Steven, ambos no podemos existir. Y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo, amándote y amando formar parte de ti. Cuídalos, Steven. ¡Por fin sé la verdad! ¡Eres una mentirosa! Pensé que nunca lastimarías a nadie, pero lastimaste a todos. Y por eso estoy aquí. ¿No es así? Me hiciste para que no tuvieras que lidiar con tus errores propios. Donde sea que vayas, te visitaremos para hablar, escuchar, para estar cuando nos necesites. Te amamos, Steven. También los amo. Hola, finos. Les saluda el más fino. Hace 8 años y 8 meses, Cartoon Network dio a luz al pequeño bebé rosa de Rebecca Sugar. ¿Mucho poder del amor? ¿Sobresaturación de lo políticamente correcto? ¿Progresismo hasta en el desayuno? ¿Demasiado relleno? Sí. Y, ¿a mí qué mierda me importa? Cada uno que busque lo que le salga del ojete. Lo que a mí me interesa es una buena historia. O al menos, una entretenida. Y sí, Steven Universe es una serie entretenida. Derrocha creatividad, pasión y mucha inspiración. Si me ponen a elegir, siempre me quedo con una tragedia épica. Pero nunca está de más recordar lo positivo de la vida con una serie como Steven Universe. Sin más, pongámonos finos para disfrutar un nuevo resumen con análisis en ¿Cómo inicia y termina Steven Universe? Son las grandes matriarcas. Unidas, ellas conforman la gran autoridad del diamante que gobierna el planeta madre y todas las colonias. Vivimos para servirles. Hagan de cuenta que el universo de Steven Universe es tal cual como el nuestro. Incalculable y totalmente inexplorado. La particularidad creativa de este es que hace 20.000 años nació el diamante más puro de la galaxia. Ninguna imperfección en su composición. Todos los colores de la luz absorbidos y reflejados por su transparencia. Diamante blanco. Al mismo tiempo o poco después nacieron diamante amarillo, diamante azul y diamante rosa. Obteniendo sus particulares colores gracias a imperfecciones en su composición química. De ahí se refuerza la pureza de diamante blanco. Quien impregna su superioridad gracias a que no tiene imperfecciones. Lo contrario a sus tres hermanas diamantes. Quienes son más polifuncionales con sus personalidades, pero su imperfección química les recuerda que nunca estarán por encima de diamante blanco. Un incógnito tiempo después del origen, las matriarcas empezaron la era 1 en un pedazo de roca espacial al que fundaron como planeta madre. Se desconoce si Homeworld dio origen a las diamantes o las matriarcas colonizaron este planeta para iniciar su perfecta sociedad de piedras preciosas. En todo caso, lo que sí podemos casi confirmar es que impulsadas por su propósito matriarcal, las diamantes usaron los preciosos recursos del planeta madre para incubar gemas y empezar el imperio. Según como nos cuentan muchas gemas miles de años posteriores, Cada gema es hecha con un propósito. Servir a la gran autoridad diamante. Y aquellas que no encajen deberán ser exterminadas. Cada gema es creada con un propósito, el cual es servir a la gran autoridad del diamante. Mismas que al establecer la sociedad gema en el planeta madre, tuvieron que jerarquizar la casta según las piedras menos valiosas y más preciosas. Ponerme a nombrar todos los tipos de gemas y su rango en la jerarquía sería más interminable e innecesario que la espera por el GTA VI. Así que solo mencionaré a las gemas protagonistas. En el escalón más abajo del último, tenemos a los Gijarros. Pequeñas gemas que casi ni son consideradas como tal. Pues debido a su tamaño y lo irrelevante que es la preciosidad de su gema, son sobreexplotados para trabajos manuales. Ven, ni ustedes mismos lo recordaban. Así de irrelevantes son estas caquitas encantadoras. En un escalón más arriba de este, pero igual de miserable, tenemos a las perlas. Esclavas para satisfacer cualquier capricho de sus amos. Tan irrelevantes para estas que si se ponen defectuosas son eliminadas o reiniciadas a su punto de creación en el arrecife. Un poco más arriba del rango más bajo están las espinelas, simples animadoras y bufonas de la corte. Seguimos en el lodo de heces con las rubíes. Debido a que son un montón y poseen cierta rudeza al fusionarse entre ellas, son utilizadas como guardaespaldas para gemas de élite, como carne de cañón y para explorar zonas peligrosas. Si subimos otro escalón emierdado están las bismutos, constructoras para miembros aristocráticos de la sociedad. Un toque más arriba tenemos a las Peridots, quienes sirven como técnicos e ingenieros. En muy específicas situaciones se les asigna trabajos de rango medio como ir a otros planetas o dar informe a la élite. Para abandonar el rango bajo tenemos a los múltiples tipos de cuarsos. Van desde las ágatas, cuarsos rosas, amatistas y jaspes. Los cuarsos cumplen un rol de guerrero y guardián debido a su prodigioso tamaño y fuerza. Entrando al estatus de clase media tenemos a las circonitas, quienes sirven como abogadas para las gemas con el privilegio de defensa. Subimos un escalón hasta las nefritas que están a cargo de pilotear naves espaciales y construir colonias. Finalizamos la clase media con las topacios. Al igual que las rubíes y los cuarsos sirven como soldados. Pero al ser más refinadas que estas, mayormente se les asigna proteger a las gemas de alto rango. Escalamos hasta la alta jerarquía con las lápiz lazulis. Valiosas para el imperio gracias a que pueden manipular el agua y usarla para cualquier fin imaginable. Mayormente para terraformar los planetas colonizados. Continuamos en la alta jerarquía con las acuamarinas, quienes sirven como asistentes de las diamantes para recolectar cualquier cosa que se les apetezca. Tan privilegiadas que poseen su propia nave. Subiendo un escalón encontramos a los zafiros, pertenecientes a la nobleza y élites aristocráticas gracias a su visión futura. La cual les permite visualizar un amplio camino con múltiples direcciones que conducen a un posible futuro. Muy útil para estar un paso delante de la colonización y las guerras que estas pueden conllevar. Uy, ya me adelanté con mi visión futura. Concluyendo la alta jerarquía nos topamos con las esmeraldas. Gemas diplomáticas y poderosas que están a cargo de flotas de suma importancia. Como no sería para menos, en el escalón supremo encontramos a la gran autoridad del diamante. Diamante blanco siendo la madre superiora mueve los hilos de su perfecta sociedad gema para que con su luz pura todo sea perfecto como ella. Diamante amarillo con su gran poder y carácter autoritario lidera la producción de gemas, armamento militar y el ejército de Homeworld. Diamante azul siendo la más serena, comprensiva y emocional es la mano de la diplomacia y la balanza del cumplimiento de las normas. Y diamante rosa como la hermana pequeña es la protegida y a la que no se le tiene mucha confianza por comportarse infantilmente. Así que generalmente solo la tienen como un maniquí para que la sociedad gema no dude en la gran autoridad del diamante. Evidentemente, para terminar de compactar la era uno de gemas y dejar bien establecida la gran autoridad del diamante, pintaron en todos los cielos el logo de cuatro rombos con los colores característicos de las matriarcas. Luego de extenderme más que el online de GTA V, ya duérmanlo. Lo que toda esta descripción jerárquica nos transmite es la absoluta división en esta sociedad perfecta. Lo cual en principio no trajo discrepancia ya que se instauró en las mentes la innegable diferencia de rangos, pero que en un futuro tendrá su efecto dominó. Las únicas iguales entre comillas, ya que hasta entre ellas existirá división, eran las diamantes, quienes a pesar de las ocupaciones que conlleva mantener en perfecto orden una amplia sociedad, se dan tiempo para divertirse como las hermanas que son. Nos divertíamos tanto juntas, tú y yo y amarillo y blanco. Tú te parabas bajo el agua bien en el fondo y cantabas. Y nosotras tratábamos de adivinar la canción en la superficie. Sin embargo, la obsesión empieza a agrietar la razón y el corazón de esta supuesta perfección. A medida que el imperio avanza, las actividades familiares se disipan debido a la enorme presión de ser las matriarcas y mostrarse como tales. En vista de que el planeta madre incubó tantas gemas con sus preciosos recursos, a través de los ciclos se fue desquebrajando. Así que las matriarcas empiezan la colonización de la galaxia para continuar la producción de gemas sin perjudicar Homeworld. Para esto usan inyectores que taladran hasta la corteza para plantar gemas que se incuban alimentándose de los recursos vitales hasta destruir el planeta. Otro objetivo retorcido de la colonización es compartir con la galaxia lo que ellas consideran su perfección. Las diamantes únicas en su perfección buscaron expandir esa perfección por toda la galaxia. La perfección para la gran autoridad del diamante es respetar los rangos y reverenciar constantemente a los superiores. También eliminar o reiniciar todo tipo de gema defectuosa. Para que las diamantes no se fuercen en ejecutar a gemas descoloridas, se forjaron armas para cumplir estas funciones. Por este motivo algunas gemas pasan escapando o se esconden en las cavernas de Homeworld el tiempo que sea necesario para no ser destruidas y perder su desarrollo como seres sintientes. ¿Cómo no? Una de las cosas peores recibidas en el planeta madre es la fusión entre razas diferentes o la fusión entre la élite. Ya que este universo animado entiende la fusión como el acto más puro de conexión espontánea, emocional, sentimental, carnal, espiritual, intelectual o familiar entre dos o rara vez más gemas para formar un ser superior. Y las únicas gemas que pueden tocar la supremacía son las diamantes. Además que en Homeworld no hay amor, solo pura división. Es más, ni las propias hermanas diamantes han dejado registros de fusión. Solo usan una fusión artificial compuesta por sus naves. Esto por el distanciamiento que han tenido desde que el imperio gema prosperó. Rosa siendo las piernas, azul el brazo izquierdo, amarillo el brazo derecho y blanco el torso que sostiene todo. Una analogía a que blanco necesita de sus hermanas para que su sociedad perfecta funcione. Pues un tronco es el soporte de una estructura, pero sin sus extremidades es inútil. La pequeña grieta que atenta con romper la perfecta sociedad gema se ejemplifica perfectamente con Diamante Rosa. Quien al manifestar con su luz rosa los sentimientos, las emociones y la libertad de experimentar nuevas cosas, necesita dar y recibir amor. Pero sus hermanas que consumen todo su tiempo en protocolos y que de paso se han distanciado entre sí, no se lo pueden brindar. Para suplantar el tiempo de calidad entre familia, tapan sus exigencias con cosas que no provienen de ellas mismas. Pero como blanco, amarillo y azul suprimen lo que Rosa amplifica, no toman en serio sus sentimientos. Le permiten que organice fiestas para celebrar sus logros de conquista. Le asignan su perla rosada para que cumpla todos sus caprichos sin cuestionarlos. Y le dan un jardín de juegos solo para ella y a una espinela para que sea su compañera de diversión. Y sí, esto la mantiene entretenida y calmada por muchos años. Pero en el fondo sabía que esto era falso. Rosa insistía por la atención de sus hermanas. Llegó al punto de repetir cosas que para ellas están mal vistas para al menos, mediante el regaño, llamar su atención. Quería sentirse y demostrarse ser capaz de estar a la altura de ellas. Quería dejarlas orgullosas porque son su familia. Nada le funcionó. La obsesión de blanco por la perfección requería de toda la atención de amarillo. Pero sobre todo de azul. Que dentro de toda la presión se daba su tiempo para atender a su pequeña Rosa. Hablar con ella armoniosamente, moldearla un poco y hacer que se ajuste a las exigencias de un diamante para que sea aceptada por las otras. Azul era la única que se sentía mal y la iba a visitar cuando la encerraban por días para que coja escarmiento por los inocentes desastres que hacía. Sin embargo, esto refuerza en Rosa el saber que no estaba siendo aceptada como su corazón le cantaba que sea. Ya no le llenaba tener una sirvienta que la trate como su diosa absoluta. Ya no le divertía tener una sola amiga unidimensional como Espinela. Y ya no veía el motivo de celebrar los logros de sus hermanas si ni en su propia fiesta la dejaban ser ella misma. Esto metió a Rosa en una vorágine de tenerlo todo menos la aprobación de sus hermanas por ser ella misma. Entonces sus ataques de ira empiezan a manifestarse en constantes agresiones hacia su perla. Blanco está decepcionada de ti. Si esto continúa va a quitarte a tu perla. Lo sé, lo siento. De hecho, en uno de sus berrinches le causó una ruptura irreparable en su ojo izquierdo. Pues esta grieta es el daño psicológico acumulado que sufrió a través de los años. Un daño que ni las diamantes pueden reparar. Así que Blanco se queda con perla rosada para ponerla bajo su perfecta luz. Esto con el propósito de no levantar sospechas en la sociedad gema de que algo malo pasa en la incuestionable autoridad del diamante. Mientras que a Rosa le asignaron una nueva perla común y corriente. Ja, común y corriente dice el bobo pendejazo idiota supremo multiversal este. Lo que se viene de la prota, mamita. Sabiendo que portándose mal consigue la atención de sus hermanas, empieza a ser más rebelde para que le den lo que tanto quiere para demostrar de lo que está hecha. Las diamantes concluyen que si le dan a Rosa la colonia que quiere dejará de ser malcriada y causar muchos alborotos. Rosa hereda la tierra. Ahora sí va a ser tratada como una diamante. Y como tal debe pensar y actuar como una. El primer acto egoísta que hace al tener la noticia que tanto esperaba es desprenderse de Spinella. Aunque como la amiguita es muy dependiente de su dueño y no piensa desprendérsele porque solo quiere divertirla. Rosa le dice que jugará un juego. El juego consiste en que Spinella se quede en el jardín esperando pacientemente por su regreso. Seguro que Rosa volverá pronto por su Bob Esponja, ¿verdad? En fin, Rosa empieza a ser una adulta liderando su propia colonia. No obstante, rápidamente se da cuenta que sigue en la misma monotonía prohibitiva de siempre. Rosa ya está trastornada. Sin embargo, su perspectiva negativa de la vida que la limitaron a conocer se rompe cuando se da la libertad de explorar su colonia. La tierra. Era una pelea imposible, pero luchamos de todas maneras. Quarzo temía que pronto no iba a quedar nada que proteger. Rose Quarzo sacó su espada rebelde. Y destruyó a Diamante Rosado. Las otras diamantes estaban furiosas. Lanzaron un ataque directo a la tierra. De una vez por todas. Hace 6.000 años, el Imperio Gema conquistó la tierra para incubar gemas nutriéndose de sus recursos. Sin importar las consecuencias que sufrirán los seres vivos de este planeta. Debido a su insistencia, Diamante Rosa hereda esta pequeña colonia. Todo marcha bien al principio. La guardería empezará a incubar los primeros soldados de Quarzo. Parece que Rosa al fin enorgullecerá a sus hermanas. Pero rápidamente se aburre porque al estar en su base lunar vigilando la producción se le hace tan monótono como toda su vida en Homeworld. ¿Alguna vez imaginaste que tener una colonia sería tan aburrido? Podría imaginarlo si usted quisiera mi diamante. Su gema empieza a dar un giro de 90 grados al momento que Perlane notifica que pronto los primeros soldados de Quarzo nacerán. Pues Rosa se emociona porque al fin ocurrirá algo interesante. De hecho, quisiera bajar a la tierra para presenciar el milagroso acto de nacer. Pero sabe que si lo hace, Amarillo y Azul la volverán a regañar por rebajarse. Sin embargo... Se ve tan feliz. No estaré tan feliz cuando Azul y Amarillo se enteren. No se enterarán. Se ve igual a un cuarzo. ¡Qué brillante, Perla! Me alegra ser de ayuda, Mibia. Aquí abajo. Perla la convence de ir a la guardería sin ser identificada como Diamante Rosa. Aunque de todas formas no pueden quedarse mucho tiempo para evitar llamar la atención. Así que Perla le propone a Rosa a explorar otras partes de la tierra. Rosa empieza a maravillarse con su colonia. La curiosidad se convierte en aprecio. El aprecio se convierte en cariño. Y el cariño se convierte en amor. No podía asimilar el paraíso que se había perdido. Pero más aún, no podía asimilar que lo estaba destruyendo. Nada sobrevivirá a mi invasión. No estamos creando vida de la nada. Estamos quitando vidas y dejando nada en su lugar. A pesar de sus dudas, tenía que intentarlo. Rosa suplica de rodillas a sus hermanas para que liberen a la tierra. Claramente, sus hermanas no comprenden su sentir por otro insignificante planeta más en la infinita galaxia. Así que la obligan a que continúe con la misión de consumir los recursos vitales de la tierra. Lo único que le dan es un zoológico que emula la biofera terrestre para que preserve a sus humanos favoritos allí. Este hecho de que sus hermanas priven la libertad de los humanos como privaron la de ella por milenios, hace que Rosa tome la decisión final. Empezar una rebelión como un cuarzo rosa. El objetivo primario es reclutar gemas que quieran ser libres y luchar por su libertad hasta las últimas consecuencias. Antes, lo discute con su única aliada y mayor confidente. Sabe que iniciar la rebelión es un no mirar atrás. Por lo que le dice a Perla que no tiene que quedarse a luchar con ella por este planeta. Por favor, por favor, entiéndelo. Si perdemos, moriremos. Y si ganamos, nunca podremos volver a casa. Pero Perla, que lleva mil años viendo a Diamante Rosa como su diosa y más ahora con esta decisión tan valiente, no duda en estar con ella hasta que la muerte la separe. ¿Para qué querría volver a casa si estás aquí? Mi Perla, eres maravillosa. Para esto, Perla jura ante la espada ser su fiel caballero dentro y fuera del campo de batalla. Aunque Rosa le sigue insistiendo que sea su propia dueña para que juntas sean felices. Rosa y Perla poco a poco empiezan a reclutar gemas individualistas. Entre ellas, podemos destacar a Beast Muto. Quien a pesar de ayudarlas a pelear cuando sea necesario, les forjará armamento valioso con sus manos de Herrera. Las rebeldes lograron echar a varios grupos de gemas colonizadoras. Claramente, esto llega a oídos de superiores del planeta madre. Nunca antes, un grupo de gemas habían cuestionado y confrontado la perfecta sociedad gema. El miedo por la rebelión se podía sentir y oler a kilómetros. Por lo que Azul baja a la tierra para investigar y solucionar el nuevo desastre de su hermana antes de que Blanco se entere. Diamante Azul lleva a su Zafiro escoltada por tres rubíes. Esto con el fin de que Zafiro le indique el posible futuro para adelantarse a las rebeldes. Zafiro predice que las rebeldes atacarán la arena celestial. Y luego de acabar con siete gemas, las rebeldes serán capturadas y la rebelión quedará como un cuento de hadas. Diamante Azul queda en calma. Entonces, Rose Cuarzo llega con su perla. Fácilmente se deshacen de seis gemas y van a acabar a la última que predijo Zafiro, ella misma. Sin embargo, Rubí no podía permitir que la hermosa Zafiro perezca como si nada. Así que antes de que la perla rebelde la pufee, Rubí salva a su Zafiro fusionándose con ella gracias a su poderoso amor por ella. Rose queda impactada por la fusión y le pide a Perla huir rápidamente. De mientras, Rubí y Zafiro son juzgadas por tal acto miserable. Rubí asume toda la culpa y le pide a Diamante Azul que solo la castigue a ella. No obstante... ¿Cómo te atreviste a fusionarte con un miembro de mi corte? ¡Perdóname! ¡Serás destruida por esto! ¡Espera! ¡Quieto! Zafiro quiere comprender cómo Rubí fue capaz de romper su visión futura. Así que contra toda su voluntad desafía a su Diamante para volver a vivir tal experiencia única y excitante. Ambas se pierden en los confines del planeta Tierra, pero a la vez se protegen hasta hallar una solución. Por otro lado, Rose sigue asombrada por lo que acaba de presenciar. Una fusión de dos gemas totalmente distintas. Algo nunca antes visto en su prohibitiva sociedad. Perla, consciente de los sentimientos de su diosa, rápidamente intenta fusionarse con ella. ¡Uy! Cuidado de esos ojitos mirones, mi perlita. Sin embargo, no logran fusionarse. Perla se avergüenza de tratar así a su Diamante, pero Rose le dice que no pare. Con esta tensión sexual, Rose y Perla casi completan su fusión. Entonces, vuelven a cruzar caminos con la fusión de Rubí y Zafiro. Garnet sigue confundida por esta nueva forma, pero no quiere desprenderse de la experiencia. Y más cuando nota que no incomoda a la líder de los rebeldes. Misma que le dice que lo que verdaderamente importa es lo que ella siente. Nunca cuestiones esto. Tú misma eres la respuesta. Rose acaba de confirmar que el amor puede lograr cosas impresionantes. Lo contrario a lo que imponen en Homeworld. Ahora se siente más inspirada a reforzar su rebelión. Luego de integrar a Garnet al equipo rebelde, Rose se enfoca en entrenar arduamente en su campo presuntamente forjado por Bismuto. Aquí tiene espadas, armaduras, cañones láser, hachas, bolas con púas, un tótem que lanza bolas de fuego y un centavo. ¿Creen que valga más que una moneda normal? No conforme con esto, Bismuto quiere seguirle agradeciendo a Rose por cambiarle la vida al mostrarle su más grande obra de arte. Una espada blandida para que con sus delicadas manos pueda cortar la forma física de una gema sin mayor problema. Rose se siente lista de ser una líder digna para su próspera rebelión. Las gemas de cristal. Lo que no hicieron sus hermanas diamantes lo hará ella por su nueva familia y el planeta que le mostró la respuesta. El momento ha llegado. Lo que empezó como un plan para despojar a las gemas invasores del planeta Tierra se ha convertido en una guerra total para defenderlo del Imperio Gema. La feroz guerra de gemas da inicio con el alza de la bandera de las Crystal Gems. Muerte de muchas gemas y humanos y destrucción de territorio es lo único que regala el conflicto. En medio de la batalla, Rose sanaba a sus soldados con sus lágrimas curativas. Lo que mantuvo a su pequeño ejército intacto en contra de las fuerzas superiores del planeta madre. En un momento, Bismuto acabó con la forma física de una lapislázuli. Su gema fue recogida por una gema de Homeworld. Pensando que era de las Crystal Gems, la pusieron en un espejo en donde no puede regenerarse. Esto con el fin de hacerla sufrir y sacarle la mayor información posible. Lo que las gemas del planeta madre no pueden saber es que el lápiz lazuli no es de la rebelión. En vista de que el pequeño ejército rebelde parecía interminable, Diamante Amarillo forjó una guardería beta como medida desesperada para incluir más soldados cuarzos a la guerra de gemas. Sin embargo, solo un cuarzo biológicamente perfecto salió de esta precaria guardería. La primera acción de Haspe fue ir directamente a la batalla para acabar con la mayoría de rebeldes posibles. Tan clavada en su objetivo que estuvo cara a cara con Rose Cuarzo. A punto de acabarla, Perla se interpone para evitar la derrota de su líder. Las fuerzas del imperio empezaron a ganar terreno. La pequeña rebelión empezó a desestabilizarse. Entonces, en un pequeño receso de guerra para planear, Bismuto invita a Rose a su forja para mostrarle un arma que se esmeró en desarrollar. El punto de quiebre. Un arma capaz de quebrar a las diamantes. Bismuto se alegra porque sabe que esto finalizará la guerra con un final feliz para las Crystal Gems. Sin embargo, por más de que Rose pudiera acercarse a las diamantes para destruir su gema, siguen siendo sus hermanas. A pesar de todo el daño que considera que sus hermanas le hicieron, el sentimiento familiar queda. En medio de todo el caos desatado, Rose quiere una conclusión pacífica. Quiere demostrar que las Crystal Gems son capaces de defender la Tierra contra todo pronóstico y que estar en guerra siempre será en vano. Rose vio que Bismuto estaba sedienta de probar su arma y evitar que más Crystal Gems sean quebradas. Viendo la furia y la convicción en sus ojos, supo que no retrocedería con su punto de quiebre. Así que la enfrenta y la despoja de su forma física con la misma espada que ella le blandió. Rose encierra la gema de Bismuto en una burbuja para que no se regenere y a la vez descanse tranquilamente. Además, decide no contarle nada a las Crystal Gems para evitar una desestabilización en estos momentos complicados. Es lo menos que puede hacer por su amiga trastornada por el horror de la guerra. Rose, que ya ha derramado tantas lágrimas por lo que ella mismo inició, temía que pronto no habría nada que proteger. Así que convoca a su confidente para contarle el plan final para detener la masacre de gemas. El cual consiste en que Rose Cuarzo tomará su forma original de diamante, mientras que Perla tomará la forma de Rose Cuarzo. Esto con el fin de que ante los ojos de todos se piensen que la líder rebelde quebró a Diamante Rosa y el imperio tiemble de miedo. No puedo creer que vaya a hacer esto. No puedo destruirme a mí misma. Antes de ejecutar el plan, Rosa aplasta tierra para convertirla en fragmentos de color rosa y tragárselos con la finalidad de que cuando Perla la pufee, estos cristales caigan al suelo y emulen su diamante rosa quebrado. Una última petición de Rosa hacia su perla siendo su diamante es que le guarde este secreto por la eternidad y finja que esto nunca pasó. Perla se queda con el diamante de Rosa y lo lleva lejos de la zona del crimen para que se regenere. De esta manera, Rosa decide ser Rose Cuarzo para siempre. Como no sería para menos, la supuesta muerte de Diamante Rosa llegó a oídos de las matriarcas, mismas que tienen una mezcla de tristeza por perder a su hermana y de ira por recibir un fuerte golpe de un simple grupo de rebeldes. En medio de los fuertes rumores de que las matriarcas enviaran un devastador ataque hacia la tierra, las gemas invasoras huyen del campo de batalla de regreso al planeta madre. Sálvense quien pueda. Lastimosamente, Lápiz Lazuli queda abandonada y en medio del ajetreo agrietan su gema. Perla la recoge y la guarda pensando que era un simple objeto, aunque al menos se libraría de lo que viene a continuación. En efecto, Blanco, Amarillo y Azul juntan sus poderes y lanzan una luz devastadora hacia la tierra para ponerle fin a la rebelión. Antes de que el ataque arrase con todo, Rose abraza a Perla y Garnet para protegerlas con su resistente escudo. Y en su furia usaron todo su poder para terminar la pelea de una vez por todas. El ataque de las diamantes arrasa con gemas rebeldes y gemas del planeta madre que no pudieron huir a tiempo. Rose, Perla y Garnet son las únicas sobrevivientes en medio de un campo lleno de cadáveres de gemas. De paso, poco a poco se van dando cuenta que el ataque de las diamantes era un terrible castigo. Resulta que las gemas que recibieron esta luz están corruptas. Como los cuerpos de las gemas son proyecciones mentales, los cuerpos de las gemas corruptas son un reflejo de cuán dañadas están sus mentes, atrapadas en un mar de sufrimiento psicológico. Esto no es lo que Rose quería, pero es el terrible precio que tiene que guardar en su manchada conciencia. Y el sacrificio que las Crystal Gems sobrevivientes tendrán que cargar en su espalda, pues a partir de ahora se empeñarán en perseguir, acabar y guardar en burbujas a cada gema corrupta de la faz de la Tierra. Amigas y enemigas. Con el fin de hallar una luz para esta oscuridad. Aunque esta no es toda la venganza que tomarán las tiranas. Cuando la Tierra ya no era una colonia viable, el planeta madre decidió usarla para algo más. Una serie de experimentos para empezar un arma geogema. Una gigante fusión artificial compuesta por millones de fragmentos de gemas que perecieron en la guerra. Corruptas por el ataque de las diamantes y de paso unidas en fusión sin su propio consentimiento. Esta tenebrosa fusión llamada el Clúster se mantendrá incubando en la corteza terrestre por los próximos miles de años. Pero cuando emerja y tome su forma física destruirá el planeta entero. Algo que las Crystal Gems no se enterarán hasta miles de años más adelante. Para no dejar a las Crystal Gems como las únicas perdedoras, Les tengo que mencionar que Diamante Azul es la que más se vio afectada por la muerte de su pequeña Rosa. A la que intentó proteger y acoplar a la sociedad Gema a pesar de que ella también estaba limitada. Se quedó y cuidó de su zoológico de humanos para sentirla cerca. Y rutinariamente visitará el palanquín de Rosa ubicado en Corea para llorar su pérdida donde ocurrió el homicidio. Amarillo también siente la muerte de Rosa, pero se le hace más difícil lidiar con la profunda tristeza de Azul. Para evitar la imperfección de sentir fuertes emociones por perder una hermana y mostrar debilidad, Blanco se encierra en su cuartel para perder comunicación con el mundo exterior y controla Perla Rosada para impartir más restricciones en Homeworld. La grieta de la perfecta sociedad Gema empezó a hacerse más grande. Seguro que en un futuro un chamaco pachoncito terminará de destabilizar el imperio con el poder del guión, digo, del amor. En vista de que se dio por muerta a Diamante Rosa, las matriarcas dan por iniciada la Era 2, en la cual el logo de la gran autoridad del diamante pierde el rombo de Diamante Rosa. Luego de tanta muerte de humanos y de gemas en la Gran Guerra de los Champiñones, las Crystal Gems sobrevivientes se empeñarán en perseguir, acabar y guardar en burbujas a cada gema corrupta en la faz de la Tierra. El objetivo es proteger a la humanidad de esas monstruosidades y encontrar una solución para las gemas dañadas. Por más de que Rose almacena todas sus lágrimas sanadoras en una fuente para bañar a todas las gemas corruptas con el fin de curarlas, no surta efecto. Pues el daño de aquellas gemas es mucho más que una fricción física. Es una fricción psicológica que solo se puede reparar con la reconciliación de toda la sociedad Gema, ya que las cuatro diamantes tienen que involucrarse en la sanación, algo imposible de momento. Lo que no resulta imposible es que una gema haya sobrevivido a la masacre en la Guerra de Gemas. En una visita a la guardería principal, Rose, Perla y Garnet encuentran una pequeña matiza solitaria, sin rastros de corrupción, pues esta matista salió mucho tiempo después del nacimiento de los primeros cuarzos. De hecho, algún tiempo después de que las diamantes lanzaron su devastadora luz para finalizar la rebelión. La pequeña matiza se salvó de la corrupción, sí, pero de lo que no se salvó, es de ser la única que presenció la escalofriante soledad que sopla su guardería. Sin embargo, ahora, es rescatada e integrada por la que será su familia por el resto de los días. Amatista tiene la oportunidad de sanar su tétrico origen ayudando a las Crystal Gems con su propósito. Debido a que han recorrido por siglos la Tierra para burbujear la mayoría de gemas corruptas, ve necesario establecer su base de operaciones para seguir planeando desde el anonimato. Más que nada, para no interferir con la frenética evolución que está teniendo el ser humano. El lugar que más se les acomoda para tener su guarida es bajo una gran montaña en la orilla de una solitaria playa. Esta guarida dimensional se compone de los propios refugios de Rose, Perla, Garnet y Amatista. Todos conectados a través del corazón de Crystal. Bien dicen que la habitación es el fiel reflejo de su dueño. Y los cuartos de las Crystal Gems las representan mucho. El cuarto de Amatista es un completo desorden al almacenar un sinfín de basura que quiere o debe recolectar. Lo cual es comodidad para ella, ya que es totalmente despreocupada y puede llegar a ser un absoluto desorden en la vida. En cambio, el cuarto de Perla es un absoluto orden almacenando reliquias de su pasado. Lo cual refleja su obsesión con el orden y los traumas de su pasado, y los que le esperan a la pobre en el futuro próximo. El cuarto de Rose es el más peculiar, pues lo creó para cumplir cualquiera de sus exigencias. Desde formar atracciones para su propia diversión, hasta recrear el exterior para sentirse libre. Reflejando la necesidad de Rose de seguir experimentando cosas como si fuera un infante y sentirse libre a pesar de su obligación de no interferir con la humanidad. El cuarto de fundición es el de Garnet. En vista de que lo único que a ella le importa es seguir siendo una experiencia de rubí y zafiro, no le molesta que se use su cuarto para incinerar objetos malignos y resguardar las burbujas de las gemas corruptas. El cuarto de fundición comparte simbolismo con experiencia de rubí y zafiro fundida en Garnet. En fin, pasan muchos años, y unos 200 antes de los acontecimientos principales de la serie. El menospreciado capitán William Dewy se cansa de que no crean en sus capacidades. Así que con su tripulación y su primer oficial, Woody Woodwy, zarpa conquistar una nueva tierra desconocida. Navegan por meses, y todo pinta un nuevo fracaso. Para variar, tres misteriosas figuras femeninas advierten a los navegantes que están en mareas mortalmente peligrosas. William desobedece la advertencia y continúa su búsqueda. Entonces, entre la marea violenta que golpea al pequeño barco, una gema corrupta termina de estropear el viaje. Antes de que toda la tripulación perezca en el intento, una mujer gigante de unos 15 metros batalla contra el monstruo marino y pone a salvo el barco. Así es como William Dewy pisa tierra desconocida, agradece a la mujer gigante obsidiana, le pide que lo deje cumplir su más preciado objetivo y así funda Ciudad Playa. Después de salvarnos por los pelos de una muerte segura, fundamos la tierra de Ciudad Playa. Me preguntaba, ¿cuál sería mi legado? ¿Alguien recordará mi nombre? ¿O será arrastrado por el océano del tiempo? En vista de que William Dewy pasará la historia por tal hazaña, Woody Woodwig también quiere un poco de reconocimiento futuro, así que se motiva a explorar tierras lejanas y desconocidas. Así es como Woody documenta muchas zonas anteriormente utilizadas por gemas, lo cual es una enorme hazaña que él considera un fracaso, pues son zonas previamente pisadas y descubiertas por gemas extraterrestres. Mientras chilla como un pelmazo, a Matista le recomienda ir a un desierto mortal para que encuentre el castillo de arena que nunca aparece en el mismo lugar. Luego de 10 días cruzando el desierto, Woody parece que al fin va a ser visitado por la huesuda, pero solo es visitado por una hermosa mujer gigante y sus siete leones. Rose Cuarzo lo tranquiliza y lo hace reflexionar sobre su búsqueda, motivándolo a reconocer sus hazañas y dejar su marca en la historia de una mejor forma. Pero no los habían registrado tan a profundidad. ¿Acaso has pensado en convertirte en escritor? Escribí todo un legado, publicando libro tras libro, y me di cuenta que podía llenar una biblioteca entera. Así Woody funda su biblioteca, y luego de su muerte, la honran con su nombre. La biblioteca Woody Woodwick. William y Woody lograron dejar su legado para los futuros ciudadanos de Ciudad Playa. Steven, ambos no podemos existir. Yo voy a convertirme en parte de ti, y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo, amándote y amando formar parte de ti. Abrimos el telón del capítulo 4 subrayando un hecho importante. La cría de una de las leonas de Rose falleció. Puede que incluso en el mismo parto, por lo que Rose sintió tanta tristeza por mamá leona, que le lloró a su cría para revivirla. El bebé leoncito revivió, y al ser materia orgánica, se tornó rosa por las lágrimas curativas de Rose. Es cierto que puede que simplemente uno de sus leones falleció, y le lloró para revivirlo. Pero yo prefiero quedarme con esta teoría, pues se me hace muy emotivo y simbólico pensar que Rose vio crecer, y cuidó del león rosa luego de la muerte natural de mamá leona. Con todo lo que implica haber revivido al león de la leona que tanto amó. Incluso puede que desde este punto se quedó con la idea de experimentar el parto. Evidentemente, león rosa le juró eterna fidelidad a su madre adoptiva. Más aún con el hecho de que su melena es una dimensión de bolsillo donde Rose atesora pertenencias muy personales. En principio, Rose guarda en la melena de su león la vieja bandera de la rebelión, la gema de Bismuto para que las otras Crystal Gems sigan sin saber la verdad, y su espada blandida por Bismuto. Dejamos de lado asuntos de gemas para involucrarnos en los asuntos de un humano que permitirá el progreso de la historia. Gregory de Mayo nació y se crió con unos padres ciertamente estrictos que lo obligaron a adaptarse a la sociedad mediante reglas que no iban de acorde con su naturaleza. Gregory siempre sintió el llamado de ser un alma libre que debía estar afuera experimentando el mundo, por lo que la mayor parte de su adolescencia se sintió privado y limitado de sus capacidades artísticas. Más que nada porque sus padres le prohibían escuchar música moderna que lo incitara a desconcentrarse de objetivos básicos para su futuro profesional. No es hasta que Gregory quedó hipnotizado con la canción Mr. Universe de David Bowie versión azúcar. Búsquese en el universo tu lugar Señor Universo Esta musicota lo inspiró a escuchar y seguir a su naturaleza libre y nada lo motivaba más que crear y repartir su arte mediante la música. Empezó a pegarse sus fugas de casa para tocar música cerca de su pueblo. Poco a poco fue descubriendo un universo de posibilidades afuera de las rejas de su hogar, por lo que cumplida la mayoría de edad y sintiéndose responsable de su propia existencia, abandonó la universidad comunitaria, cambió su apellido de Mayo por el de Universe, se subió a su camioneta y no volvió a mirar atrás. Luego de un par de años durmiendo en sofás y tocando en sótanos, un manager llamado Marty le ofreció tocar las estrellas con su supervisión. Marty le recomendó tocar sus mejores músicas en varios puntos del país y vender toda la mercancía posible, lo que Greg Universe no se imaginaba tan claramente era la desdicha de ser un músico anónimo por muchos años. No obstante, su vida cambiará para siempre al momento que da un mini concierto en Ciudad Playa. No tanto en el tema artístico, pues al concierto solo asiste una persona y solo esta persona adquiere gratis su mercancía, aunque es esta mujer que lo hará llegar a las estrellas. Greg al fin experimenta lo que es que un individuo se interese por su arte y sale corriendo a su camioneta para darle una de sus camisetas. Luego de encontrar a Marty con una chica de la ciudad con la que seguro hablaba de Cristo Rey, se da cuenta que la hermosa mujer gigante se ha ido. Greg recorre todo el muelle sin éxito. Solo le queda cruzar una reja de advertencia hacia el lugar prohibido de Ciudad Playa. Amatista y Perla lo reciben en su guarida de Crystal Gems. Garnet segundo después. Obviamente le pregunta su propósito y enseguida lo quiere lanzar por donde vino. En esto, Rose Cuarzo llega, evita que lo lancen por la reja y acepta su camiseta. Greg da una excelente primera impresión. Sin embargo, tiene que regresar con Marty para su próximo concierto en Ciudad Imperio. Espero que las estrellas se alineen para volvernos a ver. Estoy segura de que lo harán. Greg le cuenta a su supuesto amigo su experiencia con la hermosa mujer gigante y sus compañeras mágicas. Y este solo vuelve a tratarlo como fracasado al regalar la mercancía y no enfocarse en el negocio. Greg confirma que Marty solo quiere exprimirlo hasta la última gota para tratar de rascar algo de villuso. Y también para conseguir chicas salvajes como Vidalia al hacerse pasar como manager prestigioso. Greg termina de cabrearse del abuso de Marty. Lo saca de su camioneta y regresa a la zona prohibida de Ciudad Playa para reencontrarse con la amazona de Cabello Rosa. Greg la llama con una canción que acaba de componer al sentirse inspirado luego de conocerla. Rose aparece, pero apenada le recomienda que no desperdice su corta vida llena de sueños por querer estar con ella. Sin embargo, Greg y Rose arrancan a toda velocidad debido a su atracción física y emocional. Y como no es para menos, forman una banda musical. Ambos aprovechan las canciones que componen para mandarse indirectas románticas. Nunca planeé que fueras tú tan entretenido. Hay un solo problema. Perla sabe que Greg es una amenaza para su relación con Rose. Así que constantemente lo incomoda al no saludarlo. Le demuestra que ella puede alcanzar el punto máximo de conexión al fusionarse con Rose para formar a Cuarzo Arcoiris. Y lo rebaja al decirle que él es solo un nuevo capricho de Rose que pronto pasará de moda. Lo que Perla no se imagina es que pronto ella será la que quedará relegada. Pues el señor Juniverse quiere desafiar las leyes de las gemas al experimentar la fusión con Rose a pesar de ser un humano. Aumentada su confianza con el consejo que le da Garnet, Greg prepara un escenario romántico para bailar con Rose. Sin embargo, no funciona. Greg cae en cuenta que han ido muy rápido en estos últimos meses. Y al menos él no se ha puesto a pensar lo diferente que son ambos biológicamente. Y que probablemente Rose no tome en serio sus sentimientos de ser humano. Esto es muy extraño. Realmente eres un alienígena. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué lloras? Somos muy diferentes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal si solo hablamos? Así que solo hablan. Y al hablar seriamente desde el fondo de su sentir corroboran su gran atracción física y emocional que les permite avanzar. Así que solo bailan para sentir que son una experiencia. Garnet y Amatista se alegran por este avance de Rose y el Sr. Juniverse. Mientras que Perla ahora confirma quién es el individuo favorito de Rose. Gracias a Greg, Rose va conociendo y entendiendo muchas costumbres humanas que la emocionan. Y gracias a Rose, Greg se siente querido, admirado e inspirado para continuar sus sueños. Rose le va contando de su pasado como la líder de la rebelión contra el planeta madre. Claramente sin revelar toda la verdad que la dejaría bastante mal frente a su primera relación amorosa. Y Greg también le cuenta lo que ha vivido en su corta vida. No obstante, Rose se enamora de una frase muy particular de su papacito. Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. A Greg le maman las costillas de cerdo, pero si estas fueran perfectas como para comerlas siempre, no pudiera experimentar el delicioso sabor de los perros calientes. Lo que significa esta frase es... La perfección no existe. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Como dijo el peje lagarto argento antes de ser merendado. La perfección no existe. Porque si existiera, todo se limitaría a una cosa y por lo tanto no se podría experimentar la belleza de otras miles de cosas. Bueno, esto no lo dice tal cual el fan del Diego. Pero solo quería que haga un cameo por haber sido comido con apanadura. Esta frase resonó tanto en Rose que se la puso como contraseña a sus cañones láser. En vista de que Rose y Greg pasaban todo el tiempo juntos, Amatista y Vidalia, que ya llevaban un tiempo conociéndose, reforzaron su amistad y se volvieron grandes amigas al compartir muchas cualidades. Más aún al momento que Amatista le sirve como modelo a Vidalia para pintar su arte. Ya que Amatista puede cambiar a cualquier tipo de forma que valga la pena. En una ocasión, Amatista lleva a Rose para que sea pintada por Vidalia y así se crea el famoso cuadro de ella. Más aún estuvieron juntas cuando Vidalia cayó en cuenta que Marty era un imbécil egoísta y necesitaba de una distracción para irlo desplazando de su vida. Amatista le vino como anillo al dedo para seguir viviendo la vida loca. Sin embargo, Marty dejó embarazada a Vidalia. Luego de dar a luz a Crema Agria y tener que cuidarlo, ambas amigas tuvieron el tiempo más reducido. La gran amistad se fue enfriando por cosas obvias de ser una mamá luchona. La relación que sigue avanzando es la de los amantes de la libertad. Yo te admiro de verdad por todo lo que haces tú. Es fantástico, tan grandioso como tú. Greg hace que su amazona se divierta con costumbres tan simples y tan especiales de humanos. La hace bailar, leer cómics, comer chatarra, brincar como idiota, entre más placeres que no vale la pena mencionar en horario familiar. También la recibe cada vez que llega de sus misiones de Gema. Rose se lo agradece con amor. Y mientras Rose no está, Greg se pega a sus duchas en el agua salada, toca en el muelle para conseguir alguna moneda y va a casa de Vidalia para cumplir su función de parásito. Se le traga la comida, utiliza sus comodidades de mamá luchona y hasta hace que le lave sus camisetas mugrientas. En todo caso, a Vidalia no le molesta tener algo de compañía. Más ahora que ha dejado sus días de chica rockera y va a comenzar a trabajar para mantener a su bebito cool. Pues en una ocasión su niñera le falla y le pide a Greg que cuide de crema agria para empezar a cobrar su favor. Eso sí. Y si algo malo le pasa a mi hijo, es mejor que le vayas pidiendo a tu diosa mágica que aprenda a revivir personas porque podría hacerte añicos. Con esta advertencia letal, Greg efectúa la brillante idea de presentarle el bebé a Rose. Pues esta se emociona de conocer una pequeña vida humana que tiene la habilidad de crecer y cambiar naturalmente. Ya que en su relato las gemas solo se crean y así se quedan para siempre. No experimentan el progreso biológico del humano. Así que su primer acto maternal es dejar subir a crema agria a la cima de la rueda de la fortuna. Greg ensucia sus únicos pantalones al presenciar esto y rápidamente rescata al bebé crema agria de una muerte segura. Aunque es de decir que él la estaba gozando. No, Rose, no puedes dejar que él haga lo que quiera. Pero tú haces lo que quieres y está bien. Pero no soy un bebé. No necesito que nadie me alimente o me cambie la ropa. Oh, viejo, sí soy un bebé. Luego de enseñarle a Rose lo delicado que es un bebé y reflexionar que él actúa como uno a pesar de acercarse a los 30's, va a dejar a crema agria con su mamá, le agradece a Abby por toda su ayuda, deja su camiseta de rockero como sinónimo de empezar a madurar y coge la primera vacante de trabajo que encuentra. Sé que alto yo no soy, tampoco sé limpiar, deja que tu auto la ve ya. Los años pasan. Marty se fuga completamente de la vida de Vidalia y crema agria. Aún así, Vidalia finaliza su alocada vida para asumir con creces el cuidado de su primogénito. Como recompensa, Abby consigue a un hombre responsable que la valora mucho. Tanto para sentirse segura de casarse con Yellowtail y pensar en tener un hijo con él. Amatista vuelve a salir con Greg, pero esta vez para pasar viendo el mayordomito y evadir su solitaria realidad. Garnet, pues sigue siendo una experiencia. Perla tiene su corazón roto y carga sus resentimientos con Greg. 14 años antes de los acontecimientos principales de la serie, la amazona y el comeamazonas deciden procrear. Como Rose sabe que tiene que abandonar su forma física para heredarle su diamante rosa a su hijo, no le cuenta nada a Garnet, a Amatista y sobre todo a Greg. Pues sabe que habrá mucho conflicto entre dejarla cumplir su deseo de procrear un bebé y que no lo haga para que no la pierdan. A los que sí les revela esto es a sus dos grandes confidentes, León y Perla. A su León le deja una serie de indicaciones para que cuando sea la hora de unir caminos con su hijo, lo guíe hacia esos tesoros. Y por supuesto, de todo corazón le pide que lo proteja en cuanto llegue la hora de ser su protector. Además, sabiendo que pronto dejará de existir, deja en la melena de León dos de sus preciadas reliquias personales. La camiseta que Greg le regaló la primera vez que se conocieron y lo que permitió que se sigan conociendo. Más un retrato de ellos dos haciendo alusión a la frase de las costillas de cerdos y perros calientes. A Perla le cuenta todo el plan con su hijo, lo que ocasionará su desaparición. Perla, que la conoce mejor que nadie, que la apoyó más que nadie, que estuvo con ella en los peores momentos, que se sintió muy especial a su lado, que fue la número uno en su vida por mucho tiempo. Primero fue desplazada por alguien que recién llegó y que ahora será el culpable indirecto de que desaparezca para dar vida a un ser irrelevante. No lo entiende y muy dentro de ella no lo comparte. ¿En qué estaba pensando? Ella no puede tener un bebé. ¿Qué voy a hacer cuando ella desaparezca? Aún así, la bondad de Perla hace que se guarde su sufrimiento y apoye la decisión de su amada Rose. Con el corazón sangrante, Perla le promete a Rose que cuidará de su hijo casi como la ha protegido a ella por milenios. Rose quiere cumplir dos propósitos con su decisión. El primero, experimentar el parto. Y el segundo más importante, dar paso a su primogénito para que sea el que culmine la guerra entre gemas. Algo completamente egoísta de su parte y que lo iremos viendo en los siguientes capítulos del video. Ya que al dar a luz a su hijo, abandonará su forma física para heredarle su gema con el fin de otorgarle habilidades que lo ayudarán en el peligroso camino. Y ella no se hará responsable de sus decisiones del pasado y le dejará todo el peso del conflicto. Pero confía que con la personalidad empática que le hereda ella, con las múltiples características humanas positivas que le hereda su padre, y con la crianza amorosa que las gemas de cristal le darán, su hijo logrará reparar lo que ella dañó a causa de la disfuncionalidad de su familia diamante y de su perfecta sociedad gema. Greg y Rose coinciden en que si es niño se llamará Steven y que si es niña se llamará Nora. Por lo que graban un video para cada uno con el fin de recibirlos. Sin embargo, Rose tiene doble intención con el video. Ella sabe que ambos no podrán existir. Así que le deja un amoroso mensaje de bienvenida y de despedida para que su hijo, hija, continúe su propósito sabiendo que, a pesar de no estar juntos, su madre siempre lo amará e indirectamente estará acompañándolo. Porque tú vas a ser algo extraordinario. Tú vas a ser un ser humano. Oye, Rose. Cuídalos, Steven. Luego de grabar y editar el video, Rose deja la cinta en su dimensión de bolsillo y le indica a León que se lo dé a su hijo cuando sea el momento. Podemos suponer que Rose se despide de cada uno de sus seres queridos de manera indirecta para no levantar sospecha hasta que se haya ido. Evidentemente, quienes saben la verdad son los que más sufren. León y Perla. Una vida se va y otra empieza. El hijo de Rose y Greg resulta varón. A pesar de la alegría por el nacimiento de Steven Cuarzo Universe, Greg, Perla, Garnet y Amatista se rompen por perder a Rose. A pesar de lo rápido que sucedió todo y el sentimiento de pérdida, Greg se pone más serio para ser un padre adecuado y las Crystal Gems se comprometen a ayudar en lo que más puedan. Sin embargo, Perla, Garnet y Amatista siguen con la esperanza de que Steven sea una transformación o fusión de Rose. Incluso Greg duda de lo que pueda ser Steven, pues tiene comportamientos mixtos de humano y gema que no termina de asimilar. Por lo que cuando Steven tiene solo meses de nacido, las Crystal Gems lo secuestran para hacer recapacitar a la supuesta Rose Cuarzo. Perla llega al dramático punto de intentar quitarle su gema, pero claramente no efectúa el último movimiento porque estaría revelando muchos secretos negativos. Greg llega luego de casi petar en una feroz tormenta de nieve y hace reflexionar a las protectoras de Steven. Mis disculpas, Greg. Pensamos que sabíamos lo que era Steven, pero no es así. Francamente, yo tampoco estoy seguro. No sé cómo vamos a resolver esto, pero creo que tendremos mejores resultados si lo hacemos juntos. Ahora no se trata de Rose. Ahora se trata de Steven. El sentimiento de pérdida repentino se va disipando gracias al entusiasmo de cuidar al maravilloso hijo de Rose Cuarzo. Greg y las Crystal Gems cooperan para darle la mejor crianza a Steven. Básicamente hacerlo crecer en una camioneta, no hacerlo pasar la escuela y nunca llevarlo a un jodido médico. Pero bueno, al menos lo llenaron de amor. Algo que nosotros desconocemos desde que nuestros padres se fueron por cigarrillos. Continuamos. Greg documenta el crecimiento de Steven mediante sus fiestas de cumpleaños. Veamos. Bebé. Bebé mayor. Niño. Adolescente. 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 Aunque sí se extraña de que Steven haya quedado pigmeo desde los ocho años. Pues cree que porque es mitad gema su cambio humano se verá alterado hasta el punto de que envejecerá lentamente. Solo le queda esperar. Lo que no puede esperar es que su hijo ame la música. En parte es para enseñarle lo que más sabe y así sentirse un padre valioso. Y sobre todo para que sea el método de comunicación más personal entre padre e hijo. Greg le da a Steven un ukelele que atesorará toda su vida. En fin. Llega el momento en que Steven debe empezar su entrenamiento para ser un Crystal Gem y empezar a recorrer su importante destino desconocido de momento. Para esto Steven debe mudarse con Garnet, Perla y Amatista. Por lo que Greg empieza a construir una casa de playa en el Templo de Cristal para que la mitad humana de Steven tenga la comodidad necesaria. De mientras el pequeño Steven arranca su historia con una de las canciones más icónicas de los últimos tiempos. Vamos, se la compusiste para ellas. En serio, está muy emocionado de vivir con ustedes. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Pasan algunos años para que la casa esté terminada. Steven se muda con sus protectoras que lo reciben con los brazos abiertos. Además, cuelgan el cuadro de Rose para nunca olvidar aquella historia que permite el comienzo de la nueva. Demos paso a las nuevas gemas de cristal. Por eso la gente cree en Garnet, Amatista y Perla. ¡Mi Steven! ¿Te gustaría apoyar al canal como todos estos finos que están teniendo su merecido cameo? Pues adquiere tu membresía en el botón de unirse. Es la única manera de lograr un proyecto donativo para que siga produciendo contenido de calidad. Muchas gracias. Con ustedes la diversión nunca terminará. Bienvenidos a Ciudad Playa. Terreno junto al mar forjado hace 200 años a partir de la gran montaña con la figura de la primera obsidiana. Misma que resguarda el templo de cristal que sirve como guarida de las Crystal Gems. Prueba del paso del tiempo es que la imponente estatua de obsidiana se ha ido desquebrajando. Tanto que ha perdido algunos de sus ocho brazos y su espada quedó sumergida en el océano aledaño. Ciudad Playa también destaca por sus variopintos ciudadanos y todas las comodidades para fijarse como una ciudad adecuada para la modernidad humana. Pero sin dudas lo que más puede relucir la ciudad es tener a un chico de 13 años llamado Steven Cuarzo Juniverse. Fanático empedernido de las gato galletas. Una delicia congelada con un nuevo sabor. Gato galleta, la mascota de tu panza. Gato galleta, no te pese la balanza. Galletas rellenas con helado que generalmente las compra en su tienda favorita. La gran rosquilla. Donde muy a menudo se pide sus cuantas donichuelas para aumentar la gordura. No lo culpo, pues la canción promocional está brutal. Rosquillas, en la gran rosquilla. Hacen el mundo girar cuando te sientes mal. Aunque las donas ya no se hacen en esta sucursal desde el misterioso accidente con el que jodían en el primer episodio de Otra Semana en Cartoon. Saber qué fue lo que pasó en ese accidente es uno de los misterios de esta semana. Como saber por qué razón le censuran los pies a Darwin. Todo esto se combina con que dos de sus personas favoritas trabajan aquí. Lars Barriga y Sadie Miller. Lars, que es un acomplejado por su poca personalidad, detesta a Steven por ser muy expresivo con sus sentimientos. Lars aparenta ser un tipazo para tener la posibilidad de pertenecer al grupo de chicos geniales de la ciudad. Pero no es hasta que Steven habla con ellos de lo increíble que le parece Lars, que Barriga parece tener los huevos de ser parte de los chicos geniales. En cambio, Sadie aprecia mucho a Steven por ser un jovencito amistoso. De hecho, le servirá de mucha ayuda para que retome su rumbo de vida que ha perdido por su baja autoestima. Inseguridades que se aprecian todas las veces que el illopucha de Lars se aprovecha de su buen trato. Como cuando se hace el enfermo para tener el día libre y que ella cargue con su trabajo. Pues solo quería ir a pasar tiempo con los chicos geniales sin importarle burlarse de los sentimientos de su amiga. Sadie aguanta todas estas humillaciones de Lars porque está enamorada. Sí, pero además porque lo conoce mejor que nadie y ha visto el buen chico que es en el fondo. Llegué a su casa, vi que había limpiado un poco su cuarto y tenía una gran caja de galletas de ostra. Son mis favoritas. Me dejó ser su segundo jugador y pasamos toda la noche juntos. El más capo de Steven que solo pasa jodiendo en la gran rosquilla ya había notado que a Sadie le encanta barriga. Por lo que en múltiples ocasiones tratará de unirlos. Así eso requiere ser un terrible acosador. Alguna vez te has sentido sola, aun cuando estás rodeada de gente. ¿Por qué no disfrutar en dónde? ¡Steven! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿No sabes de lo que es privacidad? En una ocasión hasta cambia de cuerpo con Lars quien estaba bajándose una a mano cambiada. Para que con su personalidad amable haga creer a Sadie que barriga es un novio atento y cariñoso con ella. Sin embargo, Sadie conoce también a Lars que inmediatamente detecta que no es él. Lo que ayuda a que Laramie ceda sentimentalmente con Sadie. Porque entiende que es la única que lo acepta y valora como es. Todo lo mejor para Sadie. Al fin de cuentas, atesora un peluche de Gunther el reguetonero y la abeja Brisa. Y por esto es que Steven le ayuda a perder la vergüenza de subirse a un escenario y mostrar su increíble voz al público de Ciudad Playa. Sadie empieza a pulir su voz con más seriedad. Se une con los chicos geniales para formar una banda musical y considera la opción de ser una estrella. Aunque su miedo de dejar su trabajo en la gran rosquilla le sigue impidiendo escuchar a su corazón. Otro lugar que a Steven le encanta visitar es la Caminata Frita para comer sus exquisitas papas fritas. Más que nada las sobras porque no tiene ni un pesito el pendejito. Este negocio lo mantiene la familia Fryman. El señor Fryman, su hijo mayor Ronaldo y su hijo menor Piddy. Aunque solo destacaré a Piddy porque Ronaldo cae peor que una enfermedad venérea. Piddy es un joven al que le arrebataron su infancia y ahora su adolescencia por la obligación a trabajar en el negocio familiar. Steven nota esto y lo lleva a divertirse. Pero el joven Fryman ha perdido el entusiasmo por cosas que antes lo hacían feliz. Tomas un empleo para comprar una casa, criar hijos o impresionar a tu padre. ¿Y qué recibes a cambio? ¿Enormes sonrisas? Dinero que no puede comprar lo que te quita el empleo. Ni subiéndote a todos los caballitos de mar del mundo. No obstante, gracias a Steven logra reconciliarse con su padre y entiende lo importante que es para el negocio. Por lo que Piddy entiende que ahora con su madurez temprana logrará ser valioso en otra etapa de su vida. Como ayudar a expandir el negocio familiar por el bien del apellido Fryman. Como no, a Steven también le mama a ir a las zonas recreativas de la ciudad. El mundo de los videojuegos, divertilandia y zona de combate subterráneos. Todas estas áreas recreativas supervisadas por el maestro del tryhard, Harold Sonrisas. Ex cantante, ex actor, ex comediante y ahora chambeador que no duerme por 6 días. Más que nada por un niñito maniático que siempre intenta delinquir el mundo de los videojuegos o incendiar divertilandia. ¿No es ese cebollín intentando incendiar la montaña rusa? No caeré en ese truco de nuevo. ¡No! ¡Aún estoy pagando esa demanda! Cebollín, el terror de tus peores pesadillas. Un pequeñín descuidado que suele andar libremente por toda ciudad playa. Y es esta misma libertad y falta de reglas que saca su lado más primitivo. Lo que se traduce en pasión por el caos. Tanto así que el mismísimo dios del amor Steven no lo soporta. Hasta que descubre que Cebolla es hijo de la famosa Vidalia. Misma que le heredó esos genes de locura y destrucción. Puta madre. Solo con mencionarles que de regalo de cumpleaños le dieron la cinta de cuando salió de Sumay. Y no es que Vidalia sea la peor madre. Solo que como segundo hijo le da menos cuidado al ya haber pasado la primeriza etapa de madre obsesiva con crema agria. Además, volvemos a recordar que Cebolla comparte sus más puros genes de locura. Y por más de que Vidalia quisiera controlarlo todo el tiempo, siempre se escapa. Sumando el hecho de que Yellowtail, padre de Cebolla, pasa fuera de casa pescando. Y que cuando regresa tiene conflictos con su hijastro, crema agria por poner su música a todo volumen. No tiene suficiente cabeza para adiestrar al caótico Cebolla. Sin embargo, Steven va descubriendo que dentro del pequeño demonio se esconde un ángel que solo busca compañía. Sin la ayuda de su madre, padre o medio hermano, Cebolla logró formar un grupo de niños con cualidades similares. Lastimosamente solo se ven en vacaciones de verano. Pero ahora también tendrá a Steven como amigo. Hablando un poco de crema agria. Aquel bebé que cuidó Greg años antes de que naciera Steven. Un día vuelve a ver a su padre Marty luego de 9 años de ausencia. Al principio se emociona porque su padre le ofrece ser su representante que le hará explotar su talento. Pero pronto vuelve a recordar la basura que es al descubrir que solo lo estaba usando para promocionar su nueva bebida asquerosa. Y que no fue a Ciudad Playa para verlo a él. Solo para entregarle unas regalías a Greg. Aunque esto ayuda que Yellowtail apoye más a su hijastro con su afición musical. Y que crema agria aprecie más a su padrastro que nunca los abandonará. Cielos, gracias papá amarillo. Buen chiste papá. En fin, parece que Steven solo anda metido en asuntos ajenos. Y sí, pero desde luego que también tiene sus propios asuntos que resolver. Estos asuntos recaen en seguir entrenando para ser un Crystal Gem. Pues todavía no puede descubrir cuáles son sus poderes mágicos. De repente come una gatogalleta y le sale el escudo de su madre. A la chica que le gusta le va a caer una parte de obsidiana y se activa una burbuja protectora. Se decepciona por la indiferencia de las Crystal Gems hacia las fiestas de cumpleaños y su gema lo envejece hasta el punto de muerte. Peta a su amigo cien pies y logra crear su primera burbuja para gemas corruptas. Se pone a escupir semillas con su padre como todo un malandrín y crea a Steven Sandías. Pega un gran salto de emoción por una nueva rosquilla. Se aleja de la gran rosquilla. Se pone negativo y solo sigue subiendo. Un desastre el Floripondio. En todo caso, Garnet, Perla y Amatista confían en que algún día Steven controlará sus poderes. Y por ello lo incluyen en las misiones más sencillas para que vaya aprendiendo. Sin embargo, Steven es impulsivo y quiere ir rápido. Yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante. A veces le sale bien y muchas veces jode la misión. Por eso Garnet, Perla y Amatista coinciden en que deben ir lento. Para esto simulan pruebas súper fáciles que le hacen creer a Steven que son súper difíciles. Aunque Steven no es tan tonto y descubre que las chicas le ven la cara de pajerín con pruebas diseñadas para que no se lastime en lo absoluto. Pero es por el mismo motivo que parece muy frágil y que no lo quieren perder como a Rose. Y que la misma Rose no les dejó instrucciones de cómo ayudarle a progresar. Somos un fracaso. No puedes controlarlo. Él no debería pedirme consejos a mí. Y no tenemos a Rose para que nos diga qué hacer. Nunca había existido algo o alguien como Steven. No sabemos lo que necesita. Evidentemente es un bajón para Steven porque entiende que nunca confiaron en él. Pero el hecho de ver a sus magníficas protectoras débiles ante su cuidado lo ayuda a ponerse serio para demostrar que puede cumplir su destino mágico y ayudarlas como un Crystal Gem más. Esta vez lo hará en silencio, siendo responsable y acatando cada instrucción de sus protectoras. Ahora ya está más involucrado en las mismas misiones de gemas corruptas. De hecho, gracias a su entrenamiento, ahora entiende que puede manifestar su escudo por su amor a algo o alguien para protegerlo. Que puede protegerse en una burbuja en repentinas situaciones de peligro. Que puede cambiar de forma según lo que piense. Que puede burbujear una gema por la tristeza que siente por ella. Que sus poderes regenerativos residen en su saliva. Y que puede controlar su salto mediante sus emociones instantáneas. En conclusión, Steven entiende que puede manejar sus poderes mágicos con sus emociones. Tal cual lo hacía su vieja. Y es por algo, para proteger a sus seres queridos de los peores peligros. Hablando de su vieja, sí, es la parte inseparable de su camino. En una de sus misiones con las Crystal Gems, un león rosa lo persigue. Pues ya era la hora de que león uniera caminos con el hijo de su difunta dueña. Las Crystal Gems, que ni enteradas de la existencia del león de Rose, Al principio se resisten a que Steven se quede con un jodido león que seguro lo devorará. Pero Garnet reflexiona. ¿Realmente vamos a dejar que se quede? Amatista se quedó. ¡Oh! ¡Amatista se quedó! ¡Oh, Garnet! ¡Qué gracioso! Al contrario de devorarlo, León lleva a Steven a conocer el campo de entrenamiento de su madre. Le da su espada. Y claro, le deja saber que guarda una gran conexión con ella. Esto sirve para cuando Steven queda solo en casa y ansía que las chicas compartan tiempo de calidad con él. Pero están muy ocupadas. Y justo cuando Steven está viendo el final secreto de su juego, le arruinan el momento. Steven se cabrea y ahora quiere estar solo. Como si fuese su madre consintiéndolo, su gema empieza a brillar y lo lleva a la habitación de Rose. Donde Steven puede desear lo que quiera para sentirse bien. Pero a Steven no le gusta lo irreal. Y el cuarto de Rose es solo una fantasía. Aunque esto deja a Steven con la intriga de saber más acerca de su madre. Y pues cuando Amatista agrieta su gema, Garnet y Perla lo animan a que despierte sus poderes sanadores mediante sus lágrimas. Tal cual lo hacía su madre. Pero Steven es tan macho que no llora. Así que las chicas llevan a Amatista a la vieja fuente de lágrimas de Rose. No obstante, la fuente se ha secado y arbustos espinosos rodean el lugar. Steven se siente culpable por ser inútil al no poder recuperar a su amiga que está valiendo Ñonga con su fisura. Además, percibe que Garnet y Perla lo consideran un desperdicio. No sé qué sentir por ti, pero todos los demás lo saben. Desearía haberte conocido para que ahora me sintiera triste y pudiera llorar lágrimas sanadoras como tú. Amatista está a punto de perecer. Steven llora de culpabilidad, pero no cura la fisura en la gema de Amatista. Lo que sí cura es la vieja fuente de su madre. Y en medio de que las lágrimas de Rose regresan a la fuente, en un instante Steven alucina que su madre le tienda la mano para rescatarlo. Luego de tanta incertidumbre por saber algo personal acerca de su madre, algo que no salga de la boca de alguien más, sino de su propia experiencia de la que se supone es su madre, León sabe que es la hora de cumplir la orden que le dio Rose hace años y le regala a Steven un mensaje especial de ella. Luego de que Steven se lleva uno de los emparedados que Sadie desprecia de su vieja, mientras mira el cuadro de Rose se pregunta sobre el almuerzo que le haría ella. Ah, solo desearía saber un poco más de ella. León sabe que es hora de que descubra la dimensión de bolsillo en su melena y agarre un VHS que dice para Steven. Steven corre a pedirle ayuda a Sadie para reproducir la cinta. Y el video es un hermoso mensaje de una madre que sabe que va a morir para dar paso a su ángel que cambiará el curso de la historia. Steven, ambos no podemos existir. Y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo amándote y amando formar parte de ti. Cuídalos, Steven. Esto pega tan fuerte que Sadie se arrepiente de rechazar el gesto amoroso de su madre y avergonzada a la llama para pedirle los almuerzos. Ya que mientras ella hace sentir mal a su madre, Steven no tiene una. Este emotivo mensaje le da la confianza para continuar su destino mágico y proteger a sus seres queridos. Como a Connie. Quedó flechado la primera vez que la vio en el desfile de Ciudad Playa. Poco después que nota que regularmente va a leer a la playa, no pierde el tiempo de lanzarle los perros. Como no sería para menos, Steven la caga al dejarla atrapada en su burbuja por horas. Aunque no tiene ni un pelo de tonto. Lo compensa entregándole un brazalete de amistad y la hace divertirse como pocas veces en su vida. Así empieza una estrecha amistad. Aunque por sus estudios, Connie no tiene todo el tiempo disponible como le gustaría a Steven. Connie tiene una vida muy estricta. Su padre es policía y su madre doctora. Ni siquiera la dejan ver televisión para que no se tope con cosas subidas de tono. De hecho, ahora que Connie sale mucho con Steven, su madre le pide conocer a la familia de Steven. El gran Steven debe improvisar rápidamente ya que no tiene madre y por ende una familia estructurada. ¡Carlet! Tienes que fingir ser mi madre por teléfono. Hola, soy la mamá Universe. Los niños están jugando espadas. Están sangrando. Oh no, están muertos. No vuelva a llamar. Lo siento, entré en pánico. Sin embargo, Greg y las chicas fusionadas en Alejandrita cooperan para dar una buena impresión a los Majeswaran. Steven y Connie ya salen con más seguridad. Tanto que cuando Steven baila con Connie por primera vez, logran fusionarse. Además, rompiendo el récord Guinness de que un humano se fusione con una gema. Steven puede hacerlo porque es mitad humano y mitad gema. A pesar de que el cagado de Steven tiene 13 años y la cagada de Connie tiene 11 años, ambos despliegan un brillo de prosperidad en su relación. Veremos si con más edad logran ser algo más que amigos. Tú me importas más. Aunque me haya gustado la boda. Claro que te gustó la boda. Eres Steven. Eres muy sentimental. Otra de las personas importantes para Steven es su viejo. Greg lleva una vida desequilibrada desde que Steven se mudó con las Crystal Gems. Perdió al amor de su vida y las gemas de cristal le dejaron bien claro que no se involucre porque puede ser mortal para él. Greg suele dormirse al amanecer y despertar al anochecer, ya que no tiene responsabilidades y por el auto lavado no pasa ni un alma en pena. Lo único que le contenta es ver a su hijo, pasar tiempo de calidad y contarle una de sus miles de historias mientras canta. Steven comparte el mismo sentimiento con su viejo. Hasta que al fin la suerte le sonríe cuando Marty lo visita para darle 10 millones de dólares en regalías. Ya que su canción Soy un Cometa fue adaptada para un comercial de hamburguesas que fue un rotundo éxito. Con 10 millones de verdes cualquiera enloquece. Y lo primero que hace el Come Amazonas es ir a la ciudad que no duerme para gastarse un buen dinero en un hotel 5 estrellas. Más que nada para darle a Steven esa experiencia por primera vez. Cuando se le pasa la algarabía por ser millonario, adquiere un carro que siempre quiso tener. Le enseña lo básico de manejo a Steven, pues el auto será el futuro regalo para su hijo. Sabemos muy bien que Garnet, Amatista y Perla son la guía de Steven. Tanto en la crianza como en el entrenamiento. Sobre todo Garnet, que es la indiscutible líder de las Crystal Gems. Y la que tiene la personalidad de guiar en todo momento a su pequeño sin dudar un segundo para no perder la autoridad. Pero Steven también las ayudará con su inocencia y amor por todo lo que se mueve. Aunque Amatista y Perla son las que más necesitan de su pequeño para recordar su lucha. Y los valiosas que son a pesar de estar defectuosas. Amatista sigue sintiéndose como una intrusa en las gemas de cristal. Por ello busca abadirse participando en las luchas clandestinas de Ciudad Playa. Un lugar desordenado y violento, como ella. Ya que con las Crystal Gems se siente inferior al no terminar de ser responsable. Más que nada, la mayoría de sus conflictos son con Perla. Dos polos opuestos. Amatista, el desorden. Y Perla, el orden. Por ello no logran fusionarse en Ópalo. Se resisten a conectarse porque desde que Rose fue, han estado muy desconectadas. Aunque Steven les recuerda que deben olvidar sus absurdas diferencias. Y estar unidas como la familia que son. Sobre todo para protegerlo a él. Esto les ayuda a reconectarse poco a poco. Demostrándose que juntas son impresionantes. Y el momento culmen. Ocurre cuando Amatista lleva a Steven al lugar donde empezó toda su desconfianza con ella misma. Amatista es el producto de una guerra que fracturó toda la historia. Nació en la guardería de cuarzos. De paso, nació biológicamente inferior a los otros cuarzos. Y este pasado no lo puede sacar de su cabeza. Ya que sabe que originalmente es el despojo del infierno. Así que, por el sentido de pertenencia, la nostalgia y para recargar su vaso de melancolía. Visita la guardería cuando quiere llorar en silencio. Perla le increpa por involucrar a Steven con este lugar. Amatista enloquece. Le suelta muchos datos negativos de la guerra de gemas a Steven. Y ataca sin piedad a Perla. Ya ni siquiera piensa si Steven será lastimado en su ataque de ira. Pues sus emociones le nublan el juicio. Solo ella sabe lo que se siente ser el último desecho de la guardería. No voy a dejar que siempre me estés recordando lo que odio de mí misma. Nunca pedí ser lo que soy. Nunca pedí ser creada. Amatista. No obstante, Steven le recuerda lo importante que es para el equipo. Cerrando con broche de oro. Al pedirle a Perla que le hable con total honestidad para ayudarla a reflexionar. Nada de esto es tu culpa. Eres lo único bueno que salió de este desastre. Siempre pensé que estabas orgullosa de eso. Como remate para el progreso de Amatista. Thibaut después logra reconectarse con su vieja amiga, Vidalia. Se ponen al día y se confiesan lo que admiran la una de la otra. Aunque aún falta ver a la enana progresar. Otro personaje que quedó anclado a su pasado traumático es Perlita. A la que veo como la verdadera prota. Su origen como sirviente de diamante rosa la ancló a depender de servir a alguien más. Pues de lo contrario, su existencia no tiene sentido. Y ya sabemos lo que pasó después. Rose le dio libertad, seguridad, valía y propósito. Le dio una vida con total sentido. Luego de haber pasado por tantas cosas buenas y malas juntas, se esfumó. Y aunque intenta que el hijo de su amada sea su nuevo propósito. En ocasiones sus convicciones se quiebran y recuerda que Rose siempre será su único propósito. Con la partida de Rose, ahora percibe a Garnet como su modelo superior. Ya que esta es una líder absoluta que parece irrompible. Garnet la hace sentir fuerte de verdad, verdad. Por ello cuando Garnet se fusiona con Amatista para formar a Suga Light. Y deja ultra motivado a Steven para ser fuerte de verdad, verdad. Perla tiene un bajón de autoestima. Ya que en el fondo sigue viendo a Steven como Rose. Y piensa que ella está juzgando su debilidad a través de los ojos del pequeño. Sin embargo, Steven le recuerda que la fuerza no lo es todo. No tengo fuerzas para hacer nada. Vamos Perla, no te rindas. Tienes que mostrarles lo que me enseñaste. Que eres fuerte Perla. Fuerte de verdad, verdad. Su inteligencia puede sobreponerse a la fuerza. Incluso vencer a la poderosa Suga Light que se descontroló. Aunque el arco de Perla está muy lejos de terminar. Y lejos de que yo lo termine de analizar. Poco después, el equipo Crystal Gem visita el viejo terreno donde hace 5.500 años se disputó la Guerra de las Gemas. Perla se sorprende de que aquel campo marchito ahora haya parido moras silvestres. Es lo que le encanta de la vida en la tierra. Pero se sorprende más cuando León desentierra la funda de la espada de Rose. En principio parece recibir una dosis de nostalgia que la pone feliz. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo era mamá? Era muy valiente y brillante y hermosa. Pero pronto su expresión cambiará al descubrir cosas que hubiera preferido que sigan ocultas. Eufórica, Perla lleva a Steven a conocer el viejo campo de entrenamiento de Rose. Un lugar que supuestamente solo ella había pisado. Sin embargo, hace poco León trajo a Steven aquí. No solo esto, sino que el mismo León ya le dio la espada de Rose. Para remate, Perla nunca supo que Rose tenía un León. ¿Y esto qué tiene de malo? Pues que hasta el sol de hoy, Perla creía ser la absoluta confidente de su amada. Pequeño gran detalle que a pesar de la pérdida de Rose, perduraba lo especial del vínculo de ellas dos. Lo que mantenía el sentido de haber diseñado su vida para luchar por ella. A Perla se le derrumba el poco mundo que le quedaba con Rose. Y su reacción es la siguiente. Yo era a quien ella le contaba todo. Ustedes no pueden entender cómo me siento. Probablemente solo quería protegerte como a todos. ¿Qué sabes tú? Ni siquiera la conociste. Su reacción al dolor de ver su mundo con Rose derrumbado fue más fuerte que su cordura por proteger a Steven. Así que sale corriendo avergonzada por lo que acaba de decirle al niño que su amada le pidió que protegiera como lo hizo con ella. Al contrario de enojarse y llorar por lo que su segunda madre le acaba de decir, Steven corre para hablar con ella. Pues ni siquiera entiende por qué Perla está enojada con él. Y el motivo es que para que él exista, Rose tenía que dejar de existir. Es el trauma con el que Perla debe lidiar día a día. Ser la protectora del niño que indirectamente le arrebató la razón de su vida. Y la mirada de Perla cuando ve a Steven saltar hacia ella, es la mirada que grita que preferiría que él nunca hubiera nacido. ¡Vete de aquí! ¿Acaso hice algo malo? ¡Tienes que decírmelo! ¡Steven! Aún estando al borde de la muerte, Steven no se rinde en hablar con su segunda madre. Y es lo que la hace recapacitar, pues su protegido emana la misma vibra que emanaba su amada. Aún así, no puede despegarse del dolor de haberla perdido. Simula la ocasión en que le juró eterna fidelidad antes de empezar la guerra. ¿Para qué querría volver a casa si estás aquí? Mi Perla, eres maravillosa. Y se desploma en su desesperanza al resaltar que todo lo que alguna vez hizo, lo hizo por Rose. Lo triste es que Rose ya no está, pero Perla sigue enfrentando el constante dolor. Preguntándose si su amada la estará viendo a través de los ojos de su hijo y qué pensaría de ella en estos momentos. Algo difícil de saber. Lo que no es difícil de saber es todo el amor que Steven siente por ella. A veces me pregunto si ella puede verme a través de tus ojos. ¿Qué pensaría de mí ahora? Yo creo que tú eres genial. Perla llora, Steven mantiene el llanto, a León se la suda y nosotros nos vamos de mocos como locos. Más aún cuando vemos que Steven la toma de la mano para guardar la espada con su respectiva funda dentro de León. Simbolizando que están juntos en la lucha. También le da la bandera de la rebelión para que le enseñe su valentía en la guerra que peleó junto a su madre. En parte para levantarle los ánimos. Al momento de regresar a casa, la expresión de Perla puede transmitir una y mil cosas. Pero con lo que nos quedamos es que Perla recuerda su propósito actual que es proteger la parte viva que quedó de Rose, Steven. Y a la vez que no se va a desprender de su pasado con Rose. Dios bendito. Qué jodida obra maestra de episodio. En narrativa, en lenguaje visual y en musicalización. Bajo mi consideración el mejor de la serie. Continuamos. Un ejemplo para ver que Perla no se desprenderá de su pasado traumático tan fácilmente. Es cuando engaña al equipo en una situación alarmante. Solo para fusionarse con Garnet y formar Sardonyx. Como les vengo platicando, Perla se siente débil y quiere sentirse fuerte con alguien superior a ella. Sin embargo, Garnet la descubre y se cabrea con ella como nunca antes por usarla como una herramienta. Lo que crea un evidente distanciamiento entre ellas dos. Perla está arrepentida y hace de todo para ganarse la aceptación de su líder. Pero Garnet solo la ignora. Aunque al borde de la muerte, Garnet le abre los ojos. Solo soy una Perla. Soy inútil por mi cuenta. Necesito a alguien que me diga qué hacer. Por favor entiende Perla. También tienes influencia. Hay momentos en los que te veo para encontrar fuerzas. Tú controlas tu destino. No yo, ni Rose, ni Steven. Pero debes elegir ser fuerte. Así podemos seguir adelante. Y podré confiar en ti otra vez. No puedo volver a rendirme. Perla es su propia gema. Y debe sacar su coraje interno por el bien de sus seres queridos. No obstante, aún tiene que resolver uno de los peores traumas. Ahora vamos con el que considero el segundo mejor episodio de la serie. Garnet ganó 10 millones de dólares. Y lo primero que quiere hacer es ir a gastar una ínfima cantidad a la ciudad que no duerme. Steven, que no es pendejo, ya se había percatado que Perla y su padre tienen un asunto traumático sin resolver. Así que incluye a Perla al viaje familiar. Lo que pretendía ser una experiencia única entre padre e hijo, ahora se convierte en una experiencia incómoda por culpa de un triángulo amoroso del pasado. Lo podemos notar cuando el ambiente se enciende y todos empiezan a bailar. En medio de la adrenalina, Greg toma de la mano a Perla para bailar. Pero como si de la velocidad de la luz se tratase, Perla revive el trauma de cuando vio a su amada bailar con Greg y entendió que él era el número uno en su vida. Lo incómodo ya no puede ser más incómodo. ¿O sí? Pues sí. Y es que mientras Greg y Steven duermen junto a un florero con rosas, Perla los observa como la consecuencia de que Rose dejara de existir y procede a desahogarse cantando It's Over, Isn't It? Una canción que relata su pasado con Rose, su sufrimiento cuando Greg se quedó con ella con solo meses conociéndola y lo cuerda que debe de estar ahora para proteger a su hijo Steven. Fue todo, no es así. No puedo olvidar el dolor. Lastimosamente, Greg lo escuchó todo y se entristece porque en el fondo sabe que es el causante de todo el sufrimiento de Perla. Y claro, el causante de que Rose trascendiera a Steven. Lo quisiera olvidar, pero al ver a Perla recuerda el trauma compartido. Steven Kesape se manda otra rolota para cumplir su deseo de unir a su papá y su segunda mamá. Tal vez no lo crean, tal vez no lo crean, pero son muy parecitos. Y sí, definitivamente son muy parecidos, ya que ambos son los que más sufren por haber perdido a Rose. Pero siguen adelante por Steven, la parte viva de Rose. Al fin, al fin, Perla y Greg entierran el pasado. Y de qué mejor manera que bailando, tal cual como empezó el problema ya solucionado. Aplausos para Leisha Medina, la voz de Steven en latino. La partió en esta música, si me permiten, y mi canción preferida de la serie. Ahora sí, a Perla le falta poco para romper las cadenas del pasado. Sin embargo, Steven está a punto de encadenarse por culpa de un pasado que le fue heredado. Ahora vamos con el sacrificio de Steven. Nos pusiste a todos en peligro y luego desapareciste. Eres una mentirosa. Pensé que nunca lastimarías a nadie, pero lastimaste a todos. Me hiciste para que no tuvieras que lidiar con tus errores propios. Solo por eso estoy aquí. Ahora sí, juefruta. Ya le dimos suficiente contexto al pasado de la historia y a la profundización de los personajes más importantes. En este momento nos vamos disparados hasta el final de la serie. Se puede considerar que la historia lineal empieza desde que Perla le da a Steven un espejo que presuntamente le enseñará toda la historia necesaria de las gemas. Por si no fueron atentos, este espejo es en el que encerraron a Lápiz Lazuli. Así que Lápiz manipula al ingenuo de Steven para liberarse de su prisión. No solo esto, también se lleva el océano de Ciudad Playa para construir una torre que la lleve de vuelta al planeta madre. Ya que no puede volar debido a la grieta en su gema. Agradeciendo a Steven y aconsejándole que no confíe en las gemas de cristal. Steven sabe que la cagó y va a solucionarlo. Pero Perla, Garnet, Amatista, Greg y Connie no lo dejarán ir solo. Lápiz Lazuli es tan poderosa en su elemento que puede con todo el equipo Crystal Gem. Incluso teniendo su gema agrietada. Aunque esta es la ventaja que toma Steven. Le restaura la gema con su saliva sanadora. Lápiz le agradece, se va volando a su planeta. La torre de agua cae, el océano regresa a Ciudad Playa y primera misión importante completada. No obstante, poco después Steven saca la cabeza mientras se transporta y nota una silueta extraña. Con todo lo nuevo que ha pasado, se pone paranoico y resguarda la casa. Las chicas viajan por cada portal para calmar a Steven porque hasta ellas están preocupadas por lo que pueda pasar. No hay nada extraño, pero Steven no se da por vencido hasta confirmar lo que vio. Y sí, se trata de cientos de robots ayudantes y una nueva gema llamada Peridot que manda reportes a alguien importante. Las Crystal Gems denotan estar perdiendo la calma. Y por supuesto, Steven se cuestiona de estos misterios que están cayendo como lluvia. Lo que también cae como lluvia son los robots de Peridot, cada vez más grandes. Por lo que Garnet, Perla y Amatista las destruyen sin tomar un respiro. También persiguen a uno de estos robots, descubriendo que Peridot sigue estudiando la situación de la Tierra. Se piensa que quiere reactivar la guardería principal. Y lo que deberían reactivar es la inteligencia de Steven. Pues tontamente va a hablar con Peridot y le da mucha información de sus cercanos. No, hay muchos humanos. Están mi padre, Connie, Lars y Sadie, el cartero, Cebolla. Ojalá esto no repercuta en el futuro. Ojalá. Peridot va a eliminar a Steven y las gemas de cristal lo evitan. Peridot advierte que reportará a sus superiores la existencia de gemas en la Tierra. Steven sabe que esto fue una estupidez de su parte. Poco después, la Roca de los Lamentos está recibiendo una interferencia. Por lo que Steven le pide ayuda a su padre para descifrar el mensaje de audio. No obstante, es un video de Lápiz Lazuli. Una gema te está buscando. El planeta madre ya no es como solía ser. Todo aquí es tan avanzado. No hay nada en la Tierra que sea capaz de enfrentarlo. No luchen contra ellas. Solo los conduciría a la devastación. La trama se prende. Las gemas de cristal entran en pánico porque solo ellas saben lo que pasará. Ni la imponente Garnet puede fingir estar serena. Sabe que Peridot regresará con gemas y tecnología moderna mucho más poderosa que la de ellas. Steven, la verdad es que estamos asustadas. Más bien, el pequeño Steven es el que se serena para inyectar confianza al equipo y así resolver la situación juntos. Un día más tarde, Ciudad Playa tiembla por la pronta llegada de una mano nave gigante. Ninguno de los ataques contra la mano hace nada. Así que Steven le pide al alcalde Dewey que evacúe la ciudad. Y Garnet le pide a su pequeño que sea la voz del pueblo para guiarlos mientras ellas se quedan peleando. Steven confía que cuando Peridot y compañía pisen la Tierra se darán cuenta que las personas son buenas y no interferirán con el planeta. Greg sonríe por la ingenuidad de su hijo y se le escapa contarle la historia sobre la Guerra de las Gemas. Al menos lo que Rose le contó a él. No lo hace para intranquilizar, solo está nervioso y no puede controlar su miedo. Steven ya no puede mantener la calma y le pide a su viejo que lo deje regresar. Greg se resiste y Steven se enoja porque sus protectoras están en peligro. Greg solo pide algo desde lo profundo de su paternidad. Papá, por favor, tengo que regresar. Ellas no tienen mi escudo. Está bien, pero ten cuidado o me voy a quedar sin familia. León le da un aventón. Steven que presiente que algo muy malo pasará. Imaginenlo de Steven, el dios del optimismo. Llama a Connie para despedirse, pero está fuera de casa. Las chicas ni fusionadas en Alejandrita pueden hacerle un rasguño a la nave. Como si de la llegada de Napa y Vergueta se tratase. La nave aterriza en la orilla de Ciudad Playa y se revelan Peridot, Haspe y Lapisla Azul y como rehen. La imponente Haspe menosprecia a las insignificantes Crystal Gems. Ella solo quería aplastar a Rose Cuarzo. Así que le ordena a Peridot que las elimine. Sin embargo... Steven, sal de aquí. Pero este es mi hogar y ustedes son mi familia. Fuego. Soy un Crystal Gem también. ¡Ese escudo! ¡Ese símbolo! Haspe ahora sí presta atención y fulmina a todos fácilmente. Incluso a la que hace pocos minutos atrás era la gema más poderosa que Steven haya podido admirar. Haspe que peleó con el ejército de Rose Cuarzo se decepciona por el estado actual de ella y su rebelión. Noquea a la que cree que es Rose Cuarzo y mete a todos en la nave para llevarlos al planeta madre a ser juzgados por las diamantes. Steven desperta con el ojo gacho por el putazo y preso en la nave de las gemas enemigas. Inmediatamente descubre que puede salir de su celda. Esto porque es hijo de la jodida diamante rosa. Enseguida rescata a una rubia encabronada. Luego ven a Lapis pero esta no quiere salir porque sabe que las cosas ya están muy mal como para escapar. Dice que cuando lleguen al planeta madre serán juzgados pero si hacen caso probablemente tengan piedad. Steven no concuerda con confiar en las gemas enemigas y sigue con su plan de escape de la prisión. Aunque le promete a Lapis que regresará por ella. Entonces una voz angelical sirve de llamado de rescate. A pesar de que nosotros ya sabíamos que Rubí y Zafiro formaban Garnet, el más capo de Steven no. El tiempo para las revelaciones se acabó. Pues el segundo round entre Garnet y Haspe está por escuchar el tocar de la campana. Antes Garnet le pide a Steven que encuentre a Perla y a Matista. Garnet que acaba de fusionarse luego de tanto tiempo separadas. Agarra confianza para partirle la madre a Haspe por separarlas. La fusión es solo una táctica barata que hace que las gemas débiles sean más fuertes. Yo soy Garnet fusionada y nunca perderé una batalla con alguien como tú. Luchemos solo tú y yo. Luchemos una contra dos. Como no empieza una rolota que relata la experiencia de Rubí y Zafiro para formar Garnet. Una experiencia llena de amor que saca todo el coraje de Garnet para sobreponerse a las peores dificultades. Incluso a la poderosa Haspe que momentos atrás la venció con un pestañeo. Haspe puede tener la fuerza bruta, pero Garnet tiene la unión de Rubí y Zafiro. La pelea no es fácil. Haspe somete a Garnet. Pero ésta se resiste y usa su inteligencia para darle un buen golpe demoledor a Haspe. Esto permite que Steven rescate a las otras y pongan en marcha el regreso a la tierra. Sin embargo, la nave está cayendo sin parar y ya es tarde el rescate de Lapis. La nave se estrella y explota en la montaña del Templo de Cristal. Steven amortiguó el Mortal Choke encerrándose con las chicas en su burbuja. Lo peligroso es que Haspe se levanta de los escombros y sigue menospreciando a Garnet por ser dos gemas débiles que se fusionan para tener más poder. Justo Lapis sale de los escombros y Haspe la manipula para fusionarse. Lapis se ve y... Malachite se manifiesta. Pero inmediatamente Lapis enmiende a su error de ir al planeta madre y apresa a Malachite para encarcelarla en el fondo del océano. Qué buen final sin tanta azúcar es la que me parió. Si me lo permiten, mi tercer episodio preferido. El equipo Crystal Gem celebra por su improbable victoria. Incluso Greg llega para ver cómo está su hijo y casi se le para el guacho. Pero queda alegre porque no le pasó nada grave a su único hijo. Sin embargo, Steven no está nada contento. Y es que Connie escuchó su mensaje de despedida y ahora que regresó lo está buscando para saber lo que pasó. Steven corre más rápido que Forrest mientras Connie lo persigue como el recuerdo de Jenny. Pues luego de haber visto con sus propios ojos el terror del conflicto entre gemas, no quiere involucrar a su mejor amiga. Pero Connie le dice que no importa la dificultad. Quiere ser parte de su universo. Steven se siente más aliviado y le cuenta todo a Connie. Para más alivio, Steven ve cómo toda ciudad playa coopera para limpiar los escombros del reciente altercado. Poco después, Connie cumple con su palabra de ser parte del universo de Steven y le pide a Perla que le enseñe a ser una espadachina para ser de ayuda. Perla se siente reflejada en Connie. Y no duda en adiestrarla a perder su individualidad para dar la vida por Steven, como ella lo hizo por Rose. Lo hago por él, por ella vencer, para decir, lo hago por él. No obstante, Steven no quiere esto. Él quiere que Connie también piense en ella porque él puede protegerse solo. Perla sigue Necia. Steven la confronta. Entonces... No debes estar cerca de la batalla. Eres muy importante. No lo soy. Sí lo eres. No. ¿Por qué no me dejas hacer esto por ti, Rose? En todo caso, los chicos hablan con Perla y esta reconoce que ambos harán la diferencia juntos. Regresamos con las gemas enemigas. Y es que las Crystal Gems rastrean a Peridot que escapó antes de que la nave se estrelle. Sobre todo porque creen que continuará con su misión de reactivar la guardería. Vuelven a pisar la guardería. Rápidamente encuentran a Peridot y la someten sin piedad. Aunque solo Garnet utiliza su cerebro para descifrar que si Peridot quisiera reactivar la guardería, los inyectores ya estarían encendidos. Así que van a descifrar la verdadera intención. Una intención puramente tétrica. Pues Garnet queda petrificada al ver a las Crystal Gems que aparecieron en la guerra y fueron enterradas juntas, sufriendo porque el planeta madre las obligaron a unir sus fragmentos para convertirse en monstruosidades. Verla y Amatista que perdieron a Peridot llegan para recibir la noticia. Garnet dice que deben encerrarlas en burbujas hasta que encuentren una solución. Garnet queda tocada emocionalmente porque sabe lo que es fusionarse por voluntad y no por obligación como lo hizo el planeta madre con los fragmentos de gemas caídas. Peridot sigue intentando reparar los portales para regresar a Homeworld. Pero el equipo Crystal Gems frustran sus planes una y otra vez. Peridot también queda frustrada. Pues no puede salir de un planeta que considera una miseria. Así que acecha a Steven mientras duerme y lo rapta para que arregle los portales como lo hizo con la gema de lápiz. Mal idea ya que las Crystal Gems están pendientes y la aplastan. Garnet la encierra en burbuja y la envía al cuarto de fundición. Aunque Steven se queda con la intriga de lo que Peridot iba a decir antes de ser pufiada. Por lo que el noble pelotudo la va a sacar de la burbuja para que le dé la información. Luego de que Steven le ojea el bullete a Peri, empieza una colosal batalla entre estos dos pigmeos. Luego de que se cagan a mini piñas, Peridot le revela que su misión original es monitorear el progreso del clúster antes de que despierte y destruya el planeta. Peridot escapa pero vuelve a estar cara a cara con las Crystal Gems. Se caga en sus pantalones de metal y enseguida se mete a una base de protección para escapar. El baño donde Steven deja sus ñordos rosados. Steven les pide a las chicas que dejen esto en sus manos. En vista de que Peri no es una mínima amenaza sin su tecnología, le dejan encargarse de la enana verde. Peri agarra confianza y decide darle a Steven más información sobre el clúster. Para eso deben ir a la guardería. Steven le pone la condición de que deben ir agarrados de la mano como si Peri fuera una niña malcriada. Cuando fue claro que la Tierra no era una colonia viable, el planeta madre decidió usarla para un arma geo-gema. Justo ahora está dormida, pero cuando emerge y tome su forma física, destruirá el planeta. Ahora que Peridot quedó atrapada en la Tierra, le dice Steven que cree que ambos pueden evitar que el clúster se forme y destruya todo. Antes, Steven le dice que debe contárselo a sus protectoras para tener más ayuda. A Peridot no le queda de otra que contárselo a las cristal tontas. Perla y Peri coinciden que deben construir un taladro especial que los lleve al centro de la Tierra. Entre que la crack de la enana verde bulea a Garnet, a Matista y Perla, y anota sus experiencias en una grabadora que le regaló su ñaño, el taladro está prácticamente terminado. Solo necesitan las coordenadas exactas del clúster. Perla dice que en la base del diamante rosa pueden encontrar la información. La base está en la luna, así que León les da un soplo. Peri encuentra las coordenadas, y mientras nadie la observa, se lleva un comunicador. Aunque Steven sí que la pescó, por lo que de regreso al granero la encierra en un auto con seguro para niños. Pero como Peri es una niña grande, se libera y usa su robot para quitarles el comunicador. Peri enciende el comunicador, y se comunica con la fucking diamante amarillo. Le informa que su misión se vio dificultada. Esto sin mencionar a las Crystal Gems por cierto aprecio que les agarró. También le dice que el clúster está pronto a surgir. Pero sobre todo le pide que deberían desactivar el clúster porque el ecosistema orgánico crea recursos únicos para la Tierra, y no pueden ser sacrificados por una geoarma. A diamante amarillo le vale cuca, y le dice que solo cumpla con la misión. Entonces Peri pone sus gigantes huevos de adamantium encima de la mesa, y le dice tonta a la estúpida. ¿Qué sabes tú sobre la Tierra? Aparentemente más que tú, tú, tonta. Peri Dios deja con cara de culo a diamante amarillo. Le cuelga, oficialmente se integra a las gemas de cristal, y entra en depresión. Pues el comunicador también sirve como localizador, y ahora diamante amarillo enviará a que le hagan la vuelta a los del cartel del planeta madre. Para desahogarse un poco, lanza del techo a Greg. La enana está zafadísima. Por lo que Garnet, que está orgullosa de la enana, berrinchuda a la calma, y la hace reflexionar ahora que no puede regresar a Homeworld. La serenidad es para otro equipo, pues las Crystal Gems aún tienen que rastrear y burbujear a Malachite, quien está perturbando la isla de las sandías Steven, ya que el lápiz lazuli perdió la batalla mental contra Haspel. Steven, que se conectó con una sandía, lo sabe y se lo dice a las chicas. Steven regresa a la isla conectándose con una sandía para ayudar a Alejandrita, pues la pelea contra la poderosa Malachite está muy cabrona. Steven sandía inspira y guía a su pueblo sandía para ayudar. Alejandrita, que va perdiendo, también se inspira y le da el golpe final a Malachite. ¿Creen que podrán detenerme? Haspel y lápiz se separan. La isla sandía se parte a la mitad por el clúster. Las Crystal Gems se quedan con lápiz y Haspel cae al vacío. La tierra sigue temblando y las chicas le piden a Steven que regrese con Peridot para que ambos solucionen lo del clúster. Steven y Peri se apresuran en ir al centro de la tierra con ayuda del taladro ya terminado. Los pigmeos llegan al clúster y presencian un escenario tenebroso, pues el clúster empieza a transformarse y las almas... ¿Las gemas tienen alma? En fin, las millones de almas de las gemas lloran de angustia por lo que están sufriendo. Todo parece perdido. El clúster está a nada de emerger. Pero los millones de fragmentos de gemas se comunican con Steven para cooperar. Con la ayuda del mismo clúster, Steven usa todo su poder de Saiyajin para meterlo en una gigantesca burbuja. Las chicas llegan con lápiz al granero y Peridota emocionada les cuenta lo sucedido. Todo regresa a la normalidad con el poder del azúcar. Peri decide quedarse en el granero. Greg llega para llevar a las chicas a la casa, pues Steven se quedará para hablar con lápiz sobre las bellezas del planeta Tierra. Lápiz parece estar convencida de quedarse en la Tierra. Pero convenientemente llega al lugar donde fue abandonada hace 5.500 años. Lápiz revivía sus traumas de prisionera. Pero Steven vuelve a convencerla de quedarse y ser libre en la Tierra. Lápiz hace caso a su pequeño amigo y decide quedarse en el granero. Sin embargo... ¿En este mismo lugar? ¿En este mismo lugar? ¿En este mismo lugar? ¿De qué estamos hablando? Parece que un crossover animado entre Hora de Aventura y un show más en 2024 alote en la fecha. Es más probable que Lápiz se quede viviendo con Peri. Pero el poder del azúcar de Steven y la ternura de Peri logran penetrar el intenso dramatismo de Lápiz Lazuli. Yo no quiero... Tu basura. ¿Qué? ¿También estuviste atrapada en una grabadora? Cuando una nave rubía aterriza en el granero para eliminar a Peridot, Lápiz usa su elemento para aplastarlas y darle tiempo a Peridot para que se esconda en el granero. Las 5 rubíes están decididas a acabar con Peridot, por lo que el equipo improvisa para engañar a las imbéciles de las rubíes y mandarlas a Netuno donde según está Haspe. Pasando a algo interesante. Gret, que sigue podrido en billullo, renta un bote de lujo e invita a Steven a dar un paseo por el océano. Y al genio de Steven se le ocurre la brillante idea de incluir a Lápiz. El motivo es que Lápiz pueda superar su trauma con el océano por haber estado mucho tiempo encerrada con Haspe. Aunque la que no puede superar a Lápiz es la misma Haspe, quien aparece del fondo del mar para rogarle a Lápiz que vuelva a fusionarse con ella. Lápiz se ve tentada a pesar de haber consumido su mente durante la fusión para contener a Haspe, pues ambas gemas están perturbadas psicológicamente. Haspe ambiciona el poder y Lápiz es su mejor opción. Y Lápiz, que se siente como una rechazada infeliz, siente que la desgraciada de Haspe la ayuda a sentirse en el lugar adecuado. Sin embargo, Lápiz no cede a su autodestrucción con Haspe y la rechaza. Poco después, Connie asiste a su primera misión como Crystal Gem. Y es que gemas corruptas siguen saliendo, pues Haspe es la que ha estado librando a estas bestias para quedarse con sus gemas. Justo en el momento que Amatista supervisa el entrenamiento de Steven y Connie, Haspe aparece para vengarse. Amatista se pone seria para enfrentarse a Haspe, pero la acaba fácilmente. A punto de quebrar su gema, Steven y Connie se fusionan para proteger a Amatista. Stivoni le da una pelea digna a Haspe, por lo que de momento se retira ya que le da miedo el poder del amor con Azúcar. Enseguida Amatista y Steven piden soporte a Perry para que los lleve a la guardería Beta donde seguramente está Haspe. En efecto, Haspe está aquí criando a sus monstruos gema. Amatista no pierde tiempo en pedirle la revancha. Haspe acepta porque ansía destruir a un cuarzo inferior como Amatista. Y sí, Haspe vapulea a Amatista. Steven, que se siente mal por la inferioridad de Amatista, le da ánimos y con un abrazo crean la peor fusión de todas. ¡Qué día tan hermoso! Me hubiera ahorrado el comentario para que no me demanden como el Capitán Jack Sparrow, pero ni modo, prefiero ser honesto. Al fin de cuentas, mi amor, Ernesto. En fin, Smokey Quarzo le da una paliza a Haspe, quien se rehúsa a perder y agarra a uno de sus monstruos para fusionarse. Pero ni siquiera la gema corrupta quiere estar con ella. De paso, Haspe empieza a corromperse. No cede al amor azucarado. Rechaza la ayuda sanadora de Steven y prefiere mantener su orgullo al ceder a la corrupción. Antes de corromperse, le suelta la siguiente revelación a Steven. Yo he luchado desde el momento en que me liberé de la corteza terrestre. Por lo que tú le hiciste a mi diamante. ¿Diamante amarillo? ¡Diamante rosa! Para más humillación, Peridot usa su habilidad de manipular metales y le clava a uno a Haspe corrupta. Amatista se compadece de Haspe y le encierra en una burbuja para que descanse mientras siguen encontrando la solución para la corrupción. Con esta revelación, Steven está a punto de atravesar un capítulo negativo sobre su madre. Poco después, el Pibruto tropeza con la gema de Bismuto y se restaura luego de 5500 años. Steven la lleva a la casa y Garnet y Perla lloran de la alegría por volver a ver a su amiga que pensaban que había sido capturada por el planeta madre. O al menos, es lo que les dijo la mentirosa de Rose. Bismuto con su personalidad efusiva y agradable se acopla rápidamente al nuevo mundo. Conoce a Amatista, al hijo de Rose, y se pone al día con lo que pasó luego de que se fue. Bismuto no pierde el tiempo en visitar su forja y en un instante mejorar las armas del equipo, quedando estupefacta por volver a ver su obra maestra, la espada de Rose. Entonces, Bismuto le muestra a Steven el arma que estaba desarrollando para destruir a las diamantes, el punto de quiebre. Evidentemente, Steven está en contra de quebrar una gema porque los haría perder la compasión como los del planeta madre. Bismuto vuelve a tener un déjà vu de cuando le contó lo mismo a Rose y estuvo en contra. Planeó esto con Steven para confirmar que es Rose y que sigue mintiendo. ¿Qué clase de líder no le da a su ejército la mejor arma para ganar? No puede desprenderse de que la supuesta gran líder y amiga les mintió a las otras sobre su desaparición. Bismuto intenta acabar con quien cree que es Rose. El pobre de Steven recibe una paliza, se asusta y solo se defiende. Bismuto continúa con la presión y Steven la atraviesa con la espada sin intención. Me encerraste en una burbuja y no le dijiste a tus amigas, mis amigas. Yo les contaré, les contaré todo. Entonces sí eres mejor que ella. ¿Qué? Hay algo que debo contarles. Los problemas y las revelaciones no terminan. Las rubías regresan cabreadas por el engaño de que Haspe estaba en Neptuno. Giles. Amatista se transforma en Haspe y las pendejas caen otra vez. Ahora tienen que ir a la base de Diamante Rosa en la luna para comunicarse con el planeta madre. La rubía Ojito confirma que Rose Cuarzo quebró la gema de Diamante Rosa. Luego de toda su vida haber escuchado tantas cosas buenas de su madre, Steven se sorprende de que haya sido capaz de acabar con alguien. Las rubías se dan cuenta que el panel de control está dañado y el comunicador fue robado. Además se dan cuenta de que Haspe no es Haspe, sino Amatista. Las cosas se calientan y Steven abre la compuerta de la base. Sardonyx manda a las rubías al espacio. Sin embargo, Steven también se va. Steven y Ojito flotan hacia la deriva del espacio. Un asteroide le pega en el ojo a Ojito y le agrieta su gema. Steven la rescata, la sana y aún así Ojito quiere apuñalarlo porque lo ve como Rose Cuarzo. Steven la manda a cagar, pero él también está a punto de cagarse del frío en el solitario espacio. No obstante, las chicas lo rescatan y lloran por su pequeño. Esto mientras suena Love Like You, la canción que las chicas le dedican a su pequeño. A pesar de que las cosas no fueron a peor, Steven se queda tocado con la revelación de que su madre acabó con la gema de diamante rosa. Sabe que es tan negativo que ni las chicas se lo contaron. Para variar, empieza a ser atormentado por unos sueños extraños sobre alguien grande y azul que le llora a un palanquín. Steven usa el diario de Woody Botwood para dar con el palanquín. Greg lo acompaña hasta Corea, descubriendo que Diamante Azul es la que llora la muerte de su hermana. En vista de que lo más probable es que serán descubiertos, Greg intenta hablar con Diamante Azul sobre la pérdida de un ser querido. Sabe muy bien lo que se siente perder una parte de sí mismo. Diamante Azul se conmueve y dice que los humanos no se merecen lo que el clúster les hará. Así que se lleva a Greg para preservarlo en el viejo zoológico de Diamante Rosa. Steven, Garnet, Perla y Amatista parten de la tierra para rescatar a Greg en el zoológico de humanos de Diamante Rosa. Antes tienen que pasar por todas las cuarzos guardianes y la castrosa Agatha Azul. Amatista se hace pasar por un cuarzo de tamaño real para distracción y Zafiro engaña a Agatha Azul para que Steven acceda al zoológico. Sin extenderme más. Steven descubre la colonia de humanos que por cinco milenios no han conocido otra cosa que no sea el zoológico. Pero se encuentran bien ya que ignoran lo que hay afuera de su cueva. Sin embargo, padre e hijo que conocen el mundo exterior sienten que este paraíso privado no es para ellos. Así que escapan de los primates. En el trayecto de escape, Steven se da cuenta como Diamante Azul tiene un enorme sentimiento de pérdida por su hermana y hasta le va a llorar a su cuarto. También descubre que dentro de la dura capa de Diamante Amarillo hay un sentimiento por la tristeza de Azul y la pérdida de Rosa. Por supuesto la amamos, la extraño y siempre lo haré, pero dime, triste de qué sirve. Los pibardos escapan y se burlan en la cara de Agatha Azul. ¿Y la inclusión? En fin, Steven, Greg y las chicas regresan a Ciudad Playa. Connie los recibe y le cuenta a Steven que mientras él no estaba nacieron las nuevas gemas de cristal. Peridot como Garnet sin tener un cuarto de su tamaño. Yo pido a Garnet, obviamente, soy la más capacitada para ser la líder. Eres muy mandona. Gracias. Este nana es una crack. Lápiz como amatista dando el cringe más profundo. ¿Todo está normal? ¿Soy tan reservada y distante como Garnet? Lo eras, hasta que comenzaste a hacer tantas preguntas. Connie como Steven sin chillar todo el rato. Hagamos esto juntas. Por el amor. Los discursos de Steven son mejores. Lo sé, ella ni siquiera lloró. Y Pumpkin como Perla. ¿Qué hay de Pumpkin? Como sea, ella puede ser Perla. Amo a la enana verde. Actuando como las Crystal Gems son un fracaso, por lo que decidieron ser independientes para formar un equipo secundario y especial. Pero bien, vamos cerrando el capítulo 6 del video para encaminarnos al final de la serie. Steven se relaja con su chicuela. Pero Connie está preocupada por su madre porque no llega a recogerla. Piensa que algo muy malo le está pasando para no llegar puntual. Sin embargo, la doctora Mahenswaran llega apurada y abraza a su hija. Steven percibe esto y tiene una explosión de emociones por dentro. Mientras se ducha solo, se prepara su propia comida, cena en soledad y ve el cuadro de su madre. Se perturba porque ya ni sabe lo que pensar sobre ella. Entonces. A veces me pregunto si eres tú la de arriba. Quiero conocer a la verdadera tú, no la tú de la que todos me hablan. Steven ingresa al cuarto de su madre y desea verla. Al instante que la ve, se olvida de todas las dudas y lo único que quiere es divertirse con la madre que nunca conoció. Su madre se proyecta tal cual la describen todos los que la conocieron. Steven se alegra por la sensibilidad de su madre y experimenta una emoción que nunca antes ha vivido. El calor maternal de una madre que nunca tuvo el placer de conocer. Steven no pierde tiempo y quiere capturar el momento. Sin embargo. Steven despierta de la ilusión y sabe que esta Rose no es su madre. Solo es la madre que quiere que sea. La maravillosa persona que todos le dicen que era. Por lo que cuando la confronta y le lanza todas las verdades que ha aprendido de ella recientemente. La alegre habitación empieza a pintarse como una tormenta. Steven no se resiste a increparle por lo de Bismuto. Lo de quebrar a Diamante Rosa. Lo de condenar a la tierra por su acción y luego haber desaparecido como una cobarde. ¿Cómo pudiste dejar a Garnet, a Matista, a Perla y a papá? Ellos no saben qué hacer sin ti. Tal vez no te importe tanto como esconderte del desastre que hiciste. Me hiciste para que no tuvieras que lidiar con tus errores propios. Solo por eso estoy aquí. Recordando que todo es una ilusión, Steven quiere tener un final feliz con su madre al recordar la hermosa cinta que le dejó como bienvenida y despedida. Steven abraza a su madre mientras se disipa como una nube más en la tormenta del cuarto. Steven regresa a casa muy triste. Lo único que lo acompaña es la soledad. No obstante, su verdadera familia llega para alegrarle la noche con una pizza. Brutal. Cuando el Cruniverse se lo proponía, creaban auténticas obras de arte. Pero bien, cerramos el capítulo 6 del video con el final de la cuarta temporada y el inicio de la quinta. Steven se percata que una acuamarina y una topacio fusionada están secuestrando a Connie, Lars, Sadie, Jamie el cartero y Cebolla. Los mismos nombres que hace un año atrás le dio a Peridot y esta reportó al planeta madre. Steven, que ha madurado muchísimo, enmienda su error y se entrega como Greg para rescatar a los otros. Mientras Steven, Connie, Sadie, Jamie y hasta Cebolla arriesgan su vida para liberarse, Lars se esconde como el cobarde que siempre ha sido. La situación pinta muy mal, pero justo Alejandrita agarra la nave y ayuda a todos a escapar. Steven se culpa por todo y se sacrifica por su destino heredado. Soy alguien que las diamantes querrán más que a cualquiera de esos humanos. El líder de la rebelión de las Crystal Gems. La gema que destruyó a Diamante Rosa. Soy Rose Cuarzo. Imposible. Soy el único que puede detener lo que ella empezó. Steven, baja ahora. Voy a patear tu trasero si no bajas aquí ahora. Steven, las amo. ¡Detente! ¡Steven! Steven se entrega como Rose Cuarzo para pagar por los pecados de su madre. No obstante, el imbécil de Lars no logró escapar por cobarde. Steven tiene un nuevo problema que intentó evitar. Aún así, agarra de motivación a Lars para escapar. Pero el parásito de Lars, ni cagándola, quiere cooperar porque se encierra en su pensamiento negativo de que es un inútil. Steven y Lars son entregados a la corte del planeta madre. A Steven se le asigna una circonita azul para que lo defienda en el juicio. Aunque de poco sirve, ya que amarillo y azul solo quieren ver pagar a Rose Cuarzo. Steven está jodido. Pero sigue siendo valiente y asume toda la culpa de su madre. La corte entra en receso y Steven habla con Saul Goodman. El amigo del cartel percibe muchas dudas en el caso y expone ante las diamantes que es imposible que Rose haya logrado acercarse a una diamante con toda la seguridad. Y más aún, destrozarla. Así que increpa las diamantes. La abogada ya valió merengue. Pero ayuda a que las hermanas entren en conflicto para que Steven y Lars puedan escapar. Aunque aún siguen en el planeta madre y la tienen joyilla. Enseguida se esconden en las cavernas de Homeworld y se encuentran con las gemas defectuosas que se han escondido aquí por milenios. Las defectuosas les dan cabida. Pero los robots vigilantes siguieron Steven y Lars hasta el subterráneo. A punto de que los vigilantes detecten una gema defectuosa, Lars agarra coraje y se lanza a acabar con el robot. Lars tiene un subidón de adrenalina y confianza, por lo que logra acabar con todos los robots. Sin embargo... Lars barriga muere confrontando su temor. Pero instantáneamente Steven le llora con todos sus sentimientos y logra revivirlo. Lars está conmocionado y rosado. Pero se siente bien por haber enfrentado el miedo que recorre por sus venas. Steven puede conectarse con la dimensión de su madre en la melena de león mediante el cabello de Lars. Por lo que nace la oportunidad perfecta para regresar a la tierra. Steven recoge víveras para llevarle a Lars. Pero como es un zombie ya ni tiene hambre. Es hora de despedirse. Pues Lars no puede cruzar su propia cabeza. Sin embargo, no le molesta y le encarga a Steven regresar sin él. Las defectuosas no van a abandonar a Lars y le prometen que juntos regresarán a la tierra. Lars y Steven al fin logran darse un abrazo de hermandad. Steven regresa a casa y toda su familia llora por el inesperado retorno. Steven ve con ojos de orgullo el cambio que ha tenido Ciudad Playa. Nanefua gana las elecciones y releva a Dewey de la alcaldía. Dewey se entristece por perder su alcaldía de 10 años. Pero sabe que la administración de Ciudad Playa está en buenas manos. Al contrario de deprimirse, encuentra un trabajo más tranquilo atendiendo en la gran rosquilla. Pues Lars sigue en el espacio y Sadie renunció para ser la vocalista de los chicos geniales. Los chicos piden la supervisión de Greg y el capo acepta para revivir viejos tiempos. Ahora él siendo el representante de unos jóvenes con talento. Cuando la banda está lista para brillar, cambian el nombre a Sadie Killer y los sospechosos. De hecho, ya preparan un enorme espectáculo que darán en Ciudad Playa en algunos meses. En una galaxia muy lejana, Lars se vuelve el capitán de la tripulación espacial de las Descoloridas. La misión de Lars y las Descoloridas es seguir cruzando la galaxia para regresar a la Tierra. Hasta que Lars llegue, Steven lo mantiene actualizado de lo que pasa en su hogar. Tal es el progreso que hasta Jaime el cartero por fin tiene un progreso siendo actor de teatro. P.D. empezó su propio negocio de comida frita al que le va genial. Y Cebolla sigue haciendo lo que más le apasiona, delinquir. Claro, no nos podemos olvidar del progreso de Steven. Sigo esperando que huyas de tus responsabilidades y me busques para ayudarte. Pero ya no haces eso. No hay nada malo con esta línea temporal ni con mi visión. Solo tengo que considerar que has crecido. Las que también han progresado son Peridot y Lapislazuli. Conviven tranquilamente en el granero. Criaron su propio huerto de calabazas y solo pasan viendo una telenovela llamada Campamento Amoripinos. Sin embargo, cuando Steven les cuenta lo que vivió en el planeta madre, ambas entran en pánico porque ahora sí que las diamantes pisarán la Tierra. Pero solo Lapislazuli es la que huye. Peri y Pumpkin se quedarán a pelear por su hogar. Lapis cubre el granero en una esfera de agua y parte de la Tierra para vivir en alguna parte del universo. Peri queda deprimida porque su amiga se fue y de paso se llevó el granero. Aunque Amatista la reanima demostrándole que en la Tierra hay muchos sitios que se pueden convertir en un hogar. Por otro lado, el carañoco de Ronaldo informa a Steven sobre una extraña silueta en la luna. Steven se da cuenta que es el granero, así que va a hablar con Lapis. Lapis revela que no ha podido despegarse de sus amigos en la Tierra y los ha estado vigilando de lejos para no sentirse sola. Pues es muy cobarde y egoísta como para enfrentar a las diamantes. Así sea perecer en el intento junto a los suyos. Creo que estoy cansada de huir. Creo que prefiero estar con todos sin peligro que sola y a salvo. No obstante, luego de haber experimentado el valor de pertenecer a un propósito y compartir con gente agradable, reflexiona que es mejor estar acompañada sufriendo con personas que estar completamente sola con su miseria. Aunque por ahora no, ya que Steven tiene una visión en donde Perla está a punto de atravesar a Diamante Rosa. Despierta, se lo cuenta Lapis, se pone más paranoica y vuelve a huir. Steven ya no soporta más la revelación que su madre haya quebrado a Diamante Rosa, que esté teniendo constantes visiones con la Diamante y que ahora Perla esté involucrada en el crimen, por lo que la interroga. Perla se pone muy nerviosa por todos los secretos que esconde de Rose. No le queda de otra que revelarle toda la verdad a su protegido. Steven tiene las cosas más claras. Ahora sabe que su madre, la líder de la rebelión contra el planeta madre, fue Diamante Rosa que estaba cansada de su vida. A segundos de que Garnet también se entera de la verdad, se separa y Zafiro sale corriendo por el engaño milenario que les hizo Rose. Mientras congela todo por destapar sus emociones, añade que solo las usó para su guerra personal mientras las miraba con esos ojos sonrientes, prometiéndoles que lucharían por un mejor futuro que ella no podía ver porque no era real. Y ahora estamos aquí, nuestras amigas, rotas y contaminadas. Por supuesto que era Diamante. ¿Qué camino tan largo tomó para torturarnos? Perla le cuenta toda la historia desde que la asignaron a Diamante Rosa. Lo cual no voy a repetir porque ya lo expliqué en el capítulo 1 y 2 del video. Concluyendo con que luego de ver la fusión de Garnet, el amor la impulsó a luchar por todo. Y que sí, era tonta y egoísta. Zafiro añadiendo que al final del día solo la seguía a ellas. Más no, ellas seguían a Rose. Porque ni sabía lo que hacía. Zafiro estabiliza sus emociones y va a disculparse con Ruby por separarse tan repentinamente. Aunque no es tan fácil, pues ambas han reflexionado que desde que Rose les dijo que eran la respuesta a todo y que no cuestionen su amor, jamás se separaron por voluntad propia para cuestionar su individualidad. Y Ruby pasa semanas forjando su propio futuro. La loca se hace vaquera. Sin embargo, al final del galope reflexiona que es increíble ser individual, pero más increíble es seguir experimentando junto a su otra mitad. Solo que ahora le gustaría unirse por voluntad propia y no porque alguien más se lo dijo. Sumando todo el tiempo que han compartido en amor, Ruby quiere una nueva experiencia con Zafiro al pedirle la mano. Más rápido que el rayo McQueen, los pibes empiezan a preparar la boda para que la nueva Garnet resurja. En vista de que todos los conocidos de Ciudad Playa asistirán, Steven no quiere dejar de lado a Bismuto en este momento tan importante. Así que la va a sacar de la burbuja. Le cuenta la verdad de su madre y la integra a los preparativos. Bismuto no quiere presentarse con la cara fresca antes de darle un regalo a las novias. Escuché que debía traer un obsequio a esta cosa. ¡Nos encantan! Bismuto será la dama de honor. El día ha llegado. Se llevan a cabo los preparativos finales mientras el Gordi se pega otra rolota. Ya en la ceremonia, la enana verde reparte flores con toda su fuerza bajándose a algunos invitados. ¡Flores para ti! ¡Flores para ti! ¡Flores para ti! Comandante de la boda, las flores han sido desplegadas. Ruby y Zafiro se regalan las palabras más honestas. Bismuto, que no conoce otra vestimenta que no sea una armadura, les pone los anillos. El padrecito Stiver las une en matrimonio. Entonces, por el poder que me otorga el estado de Delmarva, las declaro Garnet. La fiesta empieza. Garnet agradece a Steven por su idea de la boda y su amor hacia ella. Cómo no, Steven se pone a llorar. Aunque esta vez no es por el azúcar, sino porque Diamante Azul está en la tierra, acompañada de Diamante Amarillo. Pero sin problema, las Crystal Gems tienen a Peri. ¡Estamos aquí, tontas! Pues las Diamantes ni dan el primer pestañeo antes de romper la burbuja del Cluster para activarlo. No obstante, el Cluster se vuelve un Crystal Gem y le da unos buenos uppercuts a las naves de las Diamantes. Amarillo se queda peleando con el Cluster. Mientras tanto, Azul va a encarar a los rebeldes. Los fulmina tan solo con su energía sentimental. La post-boda está arruinada. Garnet está muy cabreada e inhibe a Diamante Azul para que Lápiz le tire el granero encima. Todos se alegran por Lápiz. Obvio, Microbio, a Azul no le pasa nada y vuelve a cubrir a todas las gemas con su llanto. Sin embargo, a Lápiz ya no le afecta la tristeza y sigue peleando. Entonces, todos se unen para derrotar a Diamante Azul. ¡Oye, Diamante Azul! ¡Pelea conmigo! ¿Tienes valor, pequeñita? Déjame darte una mano. Juntos logran darle un golpe significativo a Azul. De igual manera, el Cluster a la mano nave de Diamante Amarillo. Steven le agradece. No obstante, las Diamantes siguen en pie. Peridot, que ya no le teme al diablo, encara las Diamantes y les dice tontas a las estúpidas. Pero... ¡Oye, tonta amarilla! ¿Me recuerdas? No. Amarillo aplasta a Peri. Luego pisa a Steven. Acaba con Lápiz y pone en aprietos a todos. Steven entra en un estado psíquico en el que puede comunicarse con la mente de los del exterior. Entonces aprovecha para comunicarse con las Diamantes para decirles que él es su mamá. Que él es Diamante Rosa. Amarillo y Azul quedan estupefactas y amorosas. El poder del amor azucarado y los huevazos de Peri en paz descanse. Transmiten la palabra del Señor y evangelizan a las dictadoras de mierda estas. Bueno, Azul me cae muy bien, así que no la jodan. Steven les cuenta todo lo necesario a las Diamantes. Y de la mano del Espíritu Santo azucarado van a ver todo el desastre que causaron con su luz de corrupción hace 5500 años. Las Diamantes intentan curar al amigo Cien Pies. Pero confirman que también necesitan el poder de Diamante Blanco para revertir la corrupción. Steven, Diamante Blanco no es como nosotras. Tampoco es como ellas. No tienes idea de lo que ella es capaz de hacer. Solo quiero hablar. Aún así, Steven quiere transmitir el poder santificador del Evangelio azucarado a Diamante Blanco. Por lo que va a reactivar las piernas nave de su madre para ir al planeta madre. Pues las naves de Amarillo y Azul fueron destruidas por el clúster. Connie se despide de sus padres y Perla les promete que la protegerá. Steven se despide de su padre y de León. Greg le pide a Garnet que cuide de su hijo. Y Bismuto decide no ir porque hace nada quería quebrar las gemas de las diamantes. Solo se quedará cuidando de las gemas de Peridot y Lapis Lazuli. En fin. Los azucarados llegan a Homeworld e inmediatamente Diamante Blanco usa su perla para llevar a Steven a su cuartel. Hola. En cuanto a tu pequeño jueguito, gracias a las estrellas ha terminado. ¿Te divertiste? ¿Obtuviste todo lo que querías? Yo... Bien, bien. Todos están tan aliviados. Luego de que Diamante Blanco recibe a su hermana como un pedazo de mierda aplastada, Steven va conociendo la vida que tuvo su madre. Al principio se divierte, pero rápidamente se da cuenta de la disfuncionalidad de esta sociedad. Sobre todo del distanciamiento que tienen las diamantes. Steven tiene una crisis familiar. Claramente se pega otra rolota. Familiar. Una de mis top 5. Mientras canta, los guijarros le ponen el traje de Diamante Rosa. Steven modo Nora descifra que sí vivió lo mismo que su madre. Él también era infantil, inexperto e insoportable al principio. Pero su familia le tuvo paciencia y poco a poco fue madurando hasta encontrar su lugar. Steven decide dar una fiesta gigantesca para reunir a toda la sociedad y así lograr una reconciliación. Primero convence a Marío y a Azul. Mismas que se alegran porque puede empezar la tercera era de las gemas. Sin embargo, todo empieza mal cuando Blanco solo envía a su perla para no involucrarse con esto que considera un despropósito. Y todo acaba peor cuando Steven y Connie se fusionan en frente de todos. Steven y Connie quedan encarcelados en el mismo cuarto en donde las diamantes castigaban a su madre para que luego de que la reprendan ni siquiera la ayuden a mejorar. Steven se arrepiente de haber ido al planeta madre pues ya ve muy difícil poder hablar con las matriarcas suprema. En todo caso, usa su habilidad psíquica para comunicarse con alguien en la Tierra. Y él elegido es nada más y nada menos que una sandía Steven. Enseguida se pone manos a la obra para ir a Ciudad Playa. En el trayecto la pasa muy mal. Una tormenta lo desvía. Un tiburón le estropea la balsa y el nadar en medio del sol lo deja moribundo. Por suerte, el león lo rescata y lo lleva con Greg. Steven Sandía explica todo lo que está pasando en el planeta madre. Y Bismuto le promete ir con refuerzos. Todo esto que ocurre en el episodio antes del final es una analogía del sacrificado camino que ha recorrido Steven. Y que a nada de completarlo no se puede dar por vencido. Y de hecho, no lo hará. Llegamos al final de la historia principal. Azul va a hablar con Steven como si este fuera su hermana Rosa. Se muestra arrepentida porque el pasado vuelve a repetirse al verla encerrada en su cuarto de castigo. Steven toma cartas en el asunto y hace reflexionar a Azul sobre lo mierdas que fueron con su madre. Hiciste bien en irte. Yo siempre pensé que rechazabas este mundo. Pero si eras más feliz en la tierra, tal vez este mundo te estaba rechazando a ti. Azul los ayuda a escapar y que rescaten las gemas de sus amigas. Amarillo los descubre y se opone a que profanen el planeta madre. Azul no se deja y ambas hermanas pelean. Amarillo saca todo su coraje porque ve como Azul prefiere arriesgar todo por Rosa luego de lo que hizo. En vez de hacerle caso a ella, Amarillo somete a Azul. Steven aprovecha para mostrarle a Amarillo que está peleando con su propia hermana y que ambas están rotas por dentro. Y aún así, consideran todo esto como la perfección. Mi papá dice que si cada costilla de cerdo fuera perfecta no habrían perros calientes. Significa que si intentas hacer perfecto este imperio y eliminar todo lo que ves como defectuoso, pierdes todo lo que te hace feliz. Nuestra Rosa, detente Azul. Deja de usar tu poder sobre mí. No lo hago. Amarillo coopera con Azul para ayudar a escapar a Rosa y compañía. Blanco, que vigila todo, no permite esta falta de respeto. En eso aparecen las naves de Amarillo y Azul para pelear con la nave tronco de Blanco fusionada con las piernas de Rosa. De las naves se revelan bismuto con peri y lápiz regeneradas. Amarillo y Azul insisten a Steven que se marche pronto antes de que Blanco actúe. Steven les dice que no cometerá el mismo error que cometió su madre, huir y vengarse de ellas. Solo quiere quedarse para hacer cambiar de parecer a Blanco. Azul y Amarillo saben que arreglar a la perfecta Blanco sería hacerle caer en cuenta de que está defectuosa, pero de todas maneras lo intentarán. Diamante Blanco considera esto una tontería y las perfecciona con su luz. Steven cae al vacío y les pide a sus hermanas que se regeneren lo más pronto posible. Steven se fusiona con cada una de las chicas por puro instinto. Así sale Smokey Cuarzo. Cuarzo Arcoiris 2.0 y Sunstone regeneradas y juntos otra vez. Garnet, Amatista, Perla y Steven sienten que es hora de formar la fusión definitiva. Así nace Obsidiana 2.0 extremadamente imponente poderosa ágil a pesar de su tamaño y capaz de dañar a la fusión artificial de las diamantes pero incapaz de darle el golpe definitivo ni siquiera con la espada obsidiana. Aún así el equipo Crystal Gem logra entrar a la guarida de Blanco. La matriarca suprema les da la bienvenida e inmediatamente confronta a Rosa de la manera más elegante. Le dice que Azul sufre por ella que Amarillo sufre por Azul y que ella siendo perfecta no necesita de nadie. En cuanto a mí estoy segura de que no te necesito. Después de todo soy de todos los colores de la luz pero tú eres parte de mí la parte que siempre tengo que reprimir. Blanco perfecciona a Garnet a Amatista y Perla exclamando que ella aporta soluciones mientras Rosa lo empeora todo. Para rematar la acusa que le gusta rodearse de gemas inferiores para hacerla mejor de lo peor. Steven le sigue repitiendo de que se equivoca y que no está hablando de él sino de su madre. Blanco no va a ser engañada por Rosa incluso hace dudar a Steven de que en realidad siempre ha sido su madre y no un individuo. Diamante Blanco agarra a Steven y le quita su gema. Es hora de salir. El Diamante Rosado empieza a regenerarse pasando por Rosa Rose Steven y quedando en la manifestación física de la parte gema del mismo. Diamante Blanco enloquece porque estaba equivocada como nunca antes en su existencia por lo que somete e interroga a Steven Rosado y él solo responde como mejor sabe con el poder de sus emociones. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Rosa? Se fue. ¿Qué dijiste? Respóndeme. ¡He's gone! ¡GRAAAA! Steven Rosado continúa su camino hasta Steven para volverse a fusionar con él. Lo toma en sus brazos, se abrazan y bailan de la alegría hasta fusionarse. Steven y sus emociones vuelven a ser un mismo individuo. Ahora todos sabemos la verdad. Steven siempre fue Steven. Blanco empieza a hacer berrinches porque no quiere aceptar que se equivocó. Entonces Steven la sigue dejando en ridículo. Diamante Blanco experimenta la imperfección lo que se traduce en vergüenza. La emoción más humana que siempre reprimió. Blanco pierde el control de los demás a los que les quitó su luz. Sin embargo, sus hermanas y Steven no la abandonan. Esta vez, la mayor dictadora de la galaxia se deja ayudar para iniciar en los caminos del dios de la azúcar. Por otro lado, Sadie Killer y los sospechosos están dando su gran concierto en la playa de la ciudad tocando un clásico de Greg. Pero tengo una camioneta así que déjame entrar en tu corazón déjame entrar en tu corazón En eso llega el Megasword de las diamantes con todos los protagonistas. Al mismo tiempo aterriza Lars y las descoloridas. Las gemas defectuosas se sorprenden de que las diamantes estén presentes como si nada. Lars y Sadie se reencuentran. El concierto continúa. Todos los presentes celebran juntos. Entonces, Sadie le cede el micrófono a su gran amigo. Somos las gemas de cristal Mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar Al ritmo de la introducción de cada episodio de la serie el equipo Crystal Gems recoge todas las burbujas de las gemas corruptas para situarlas en la fuente de lágrimas de Rose Lo que en un pasado fue un derroche de lágrimas por parte de Rose para intentar remediar la decisión que tomó y causó la corrupción de gemas aliadas y enemigas ahora con las cuatro diamantes uniendo su luz al fin pueden recuperar a la mayoría de gemas corruptas Propósito completado Algo que se refleja muy bien en las lágrimas de Perla y Garnet ya que son las que sufrieron toda la guerra y han luchado hasta el sol de hoy para descansar el enorme peso en su espalda que han cargado por seis milenios Diamante Blanco acepta la imperfección y esboza una sonrisa al sentirse acompañada Las diamantes se retiran y le agradecen a Steven por haber sido paciente Garnet Amatista Perla Steven Connie León Peridot Lapis Bismuto y el gato de Garnet se reúnen para celebrar en donde todo empezó en la orilla de Ciudad Playa junto al Templo de Obsidiana Steven termina de afilar el ukelele que le regaló su padre para que empezara a tocar música pues como si de un pequeño extendido del final de la introducción de cada episodio se tratase Steven empieza a tocar una nueva canción junto a sus tres amadas protectoras para dar por terminado su camino principal Cambias tu pensar Ustedes creen que soy un ángel pero ya no soy más ese chico Soy un fraude Soy un monstruo Han pasado dos años desde que la galaxia cambió de parecer Las diamantes han disuelto sus ejércitos y colonias Además siguen aprendiendo a darle igual importancia a todas las formas de vidas existentes La palabra de Rebecca Sugar ha tocado la puerta de todos los hogares de la sociedad gema gracias al gran Steven Universe Y sí el grande pues ya tiene 16 años y al fin le creció el cuello El símbolo de la era 1 se invierte para dar inicio a la era 3 Ciudad Playa no se queda atrás en el progreso Este es el futuro y es genial En vista de que la mayoría de gemas corruptas están recuperadas y muchas eligieron quedarse en la tierra las gemas de cristal están terminando de construir un pequeño planeta madre para mayor comodidad Todo está en paz Más aún para los que han luchado para conseguir este futuro Garnet, Amatista, Perla y Steven al fin pueden relajarse como la familia que siempre han tenido que ser Sin embargo la paz finaliza cuando Espinel aterriza en la tierra para clavar su inyector en la corteza y arremeter brutalmente contra Steven y compañía Steven detiene la gema enloquecida y la acaba con la misma guadaña que atravesó sus protectoras aunque él también queda dañado por la guadaña y no puede usar sus poderes de gema con eficacia Steven está no nadado porque no tiene ni idea de quién es la gema maniática y lo que busca con él para variar las pibas se regeneran y están reiniciadas a su punto de origen no recuerdan nada de lo vivido desde que nacieron para remate el inyector sigue envenenando la tierra y Espinela olvidó todo ya que también está en su punto de origen de ser la mejor amiga de su dueño aún puede pedirle ayuda de Bismuto Peridot y Lapis pero tampoco pueden lograr algo significativo solo monitorear el inyector Steven enloquece por el repentino cambio negativo pero las nuevas Crystal Gems le inyectan ánimos y confianza para que sea el Steven optimista que puede solucionar hasta lo imposible como extra Espinela Esponja Pantalones Cuadrados le hace caer en cuenta a Steven que si une todas las piezas del rompecabezas puede recuperar a sus amigas es decir revivir él o los motivos que las condujeron hasta el punto actual Steven se pone manos a la obra para ahorrarles el relleno la primera que recupera es a Matista la segunda es a Perlita y la tercera es a Garnet pero más adelante lo más destacable es que Steven y Greg se fusionan para formar a un ultra chat rompecalzones Perla le revela a Steven que Espinela era la compañera de juegos de diamante rosa y que un día solo desapareció Steven ya se huele lo que puede ocurrir así que persigue Espinela hasta el jardín y confirma que es otra víctima de su madre Espinela le cuenta a Steven que entregó su vida para divertir a diamante rosa misma que fue recíproca divirtiéndose con cada cosa que hacía hasta que las otras diamantes le dieron la colonia que tanto anheló por milenios pensando como una diamante se desprendió de ella diciéndole que la espere pacientemente en el jardín Espinela esperó por seis milenios hasta que despertó de su inocente sueño cuando vio al hijo de su diamante exhibiéndose como el salvador de la galaxia lo primero y único que pensó al despertar del engaño de rosa fue acabar con su descendencia así que envistió a Steven y a su mundo Steven se conmueve y la comprende por lo que le promete que la ayudará a encontrar a alguien más que la ame los peques traumados por rosa regresan a la tierra Espinela se disculpa al sacar el inyector de la corteza sin embargo su trastorno dependiente la vuelve insegura de creer que Steven también la abandonará Espinela se descompone más y vuelve a insertar el inyector para vaciar todo el veneno Ciudad Playa empieza a irse al carajo Espinela le reparte algunas libras de puñetes al pobre Steven que siempre paga los platos rotos de su vieja tanto que hasta no pudieron censurar la golpiza a punto de morir Steven se cuestiona de pagar platos rotos de otro se empieza a rendir pero recuerda su principal poder el poder de cambiar empieza su rolota número 666 para que el adversario se ablande pero Espinela hace lo que muchos quisiéramos hacer solo cállate ¿quieres? no puedes hacer que todo suene mejor cantando una simple cancioncita aunque bueno en un ataque de ironía termina cediendo pues Espinela sabe que está dañando a muchos inocentes pero su corazón roto es más poderoso que su bondad en ese instante el taladro inyector explota por las secuelas de la pelea Steven salva a Espinela y esta está completamente arrepentida al fin se dio cuenta que Steven es muy diferente a Diamante Rosa Espinela percibe como Steven tiene toda una familia en parte se siente mal porque anhela algo de esto entonces las diamantes que perdieron neuronas por leer la Biblia de Azúcar no quieren despegarse de Steven así que le dicen que se mudarán a la tierra con él Steven se paniquea y aprovecha la oportunidad de presentarles a Espinela como su nueva acompañante las diamantes quedan encantadas con Bob Esponja Rosado y no dudan dos veces en invitarla a quedarse con ellas la historia se repite pero ahora las diamantes como hermanas mayores no cometerán el mismo error con Espinela la P que agradece Steven y obtiene su final feliz ahora si Steven y compañía pueden seguir disfrutando de su futuro pero el pibe entiende que es un final feliz sin final pues aún le queda mucho camino que recorrer las amenazas externas han terminado pero la amenaza interna empieza a corromper Steven él se convertirá en su propio enemigo el 99% de gemas corruptas han sido curadas la pequeña escuela madre está terminada y acoge a todas las gemas para que encuentren su lugar en la actualidad las gemas más experimentadas como Garnet Perla Matista Bismuto Peridot y Lapis Lazuli encontraron un gran propósito al enseñar aquí Rubí o Zafiro no dudan en darse su espacio para experimentar individualmente y luego volver a experimentar juntas siendo Garnet Perla aún lidia con el recuerdo de Rose pero ahora prefiere ser feliz abriéndose el mundo y conociendo nuevas personas a Matista al fin siente que tiene un propósito al que dedicarse ayudar a las otras gemas perdidas a encontrar un propósito Bismuto enseña lo que más le gusta hacer forjar cualquier cosa con sus manos de Herrera Peridot expone y enseña a cultivar vida con los magníficos recursos orgánicos de la tierra Lapis Lazuli se ha desligado de su tristeza al haber encontrado su lugar y usa sus poderes para crear arte incluso las tiranas tienen un reemplazo de su hermana que las divierte y las une como lo hacía Rosa también les dieron una vuelta a sus poderes para usarlos de manera beneficiosa para el prójimo Lars abrió su propia pastelería con temática llamativa y auténtica Sadie ha estado de gira con los sospechosos para promocionar su nuevo álbum Greg sigue disfrutando de su camino la vejez siendo el manager de los chicos Connie prepara su ingreso a la universidad que será en dos años el señor sonrisas al fin puede descansar al tener a Gemas trabajando en diferentes puestos de sus millones de atracciones en el muelle hasta el pinche cebolla encontró su lugar en la pequeña escuela madre increíblemente el único que siente que patalea en medio del ancho mar sin encontrar la orilla es Steven su mayor objetivo fue ayudar a los demás es lo que lo mantenía con el propósito de ser uno con la vida y estar vivo para ella es lo que lo motivó y le dio sentido a su existencia por tantos años ahora sus más cercanos han roto las cadenas que no les permitían salir de su propia cárcel mental y ya no lo necesitan porque él ya dio todo de sí mismo para ayudarlos a llegar a este punto de realización personal por ello trata de darle una vida extra su propósito cumplido al insistirle a Haspe que se integra a la pequeña escuela madre y al no convencerla despierta sus emociones más puras y acepta pelear con ella Haspe es semi derrotada pero gana al despertar las emociones de Steven pues es la primera vez que experimenta estos cambios emocionales tan repentinos y fuertes y en vista de que empieza a llenar su cabeza de pensamientos negativos su estado rosa lo vuelve inestable e incontrolable Steven empieza a sentirse inconforme consigo mismo su pasado lo agobia su presente lo decepciona y su futuro lo intranquiliza su declive psicológico manifiesta algo que nunca lo ha caracterizado la agresividad y el egoísmo esto tiene un desenlace con secuelas en el momento en el momento de la graduación de la pequeña escuela madre ahora que las descoloridas se van a graduar Lars volverá al espacio con ellas para seguir descubriendo el infinito Sadie Killer y los sospechosos se separan pero cada uno continuará con su vida con todo lo que aprendieron en este trayecto Sadie tiene una pareja con la que es feliz y formará un dueto con ella lejos de Ciudad Playa Crima Agri recibe un gran contrato como DJ en Ciudad Imperio Buck Dewey ha decidido estudiar medicina para salvar vidas en un futuro y Jenny Pizza empieza a emprender sus propios negocios Steven ve como los capítulos se siguen completando y sigue perdiendo ese pasado en el que era feliz así que quiere controlarlo todo para que no termine insiste a Lars y Sadie que vuelvan a estar juntos pero nota que cada uno aceptó la decisión del otro y están convencidos a avanzar por cuentas separadas intenta reemplazar la necesidad de ayudar a sus amigos cultivando sus propias plantas para nombrarlos como ellos tampoco le funciona está desesperado no quiere entrar a la siguiente puerta de depresión pero está desbordado emocionalmente y su lado rosa no le ayuda de su boca empiezan a salir frases negativas sobre sus protectoras amigas hermanas y su cactus es el que bebe toda esta toxicidad convirtiéndose en la viva imagen de un Steven espinoso Steven daña al que se supone era su hijo y se da cuenta que está repitiendo el ciclo que tanto intenta sanar la seguridad que tiene Steven empieza a manifestarse mediante sus pesadillas constantemente sueña que sus amigos están gozando en una fiesta en donde él no está presente y le es inaccesible la entrada ya que está perdido en su laberinto mental su punto de quiebre es cuando realiza una maniobra desesperada para no perder a Connie que en dos años se irá muy lejos para empezar la universidad necesita que alguien más lo complete y Connie está muy realizada con sus estudios la ama y no quiere separarse de ella así que con tan solo 16 años y 14 años respectivamente le propondrá matrimonio Steven está más desesperado que los que pagan por un frasco de pedos la saca de su casa para llevarla al sitio exacto donde interactuaron por primera vez esto para cantarle una balada significativa que compuso al volver a estar motivado arrodillarse y pedirle matrimonio con el mismo anillo que empezaron su amistad su plan es ser Stevoni por el resto de los días y nunca estar separados lo que pretendía ser un inolvidable momento romántico surgido desde la nostalgia y el amor queda como uno de los momentos más lamentables de Steven Connie no debe ser su pieza faltante sino su complemento Connie sabe que Steven está siendo irracional y con toda la pena rechaza casarse con él le recuerda que aún son muy jóvenes y cada uno debe edificar su futuro aunque desde luego no le niega la gran posibilidad de estar juntos para siempre en el futuro claramente no toma esto como algo positivo sino como una experiencia traumática que lo sigue deprimiendo sus emociones ya no son ni cercanamente controlables Connie que quedó preocupada percibe la hinchazón de su novio y lo obliga a atenderse con su mamá la doctora Maheswaran lo examina detenidamente no piensen mal cabrones y le diagnostica estrés postraumático causado por experiencias traumáticas de la infancia que han dejado secuela y que ahora perturban su cerebro al combinarse con nuevas experiencias adversas la doc añade que Steven ha estado lidiando con amenazas reales desde tan corta edad que ahora su cuerpo responde a amenazas menores como si su vida estuviera en constante peligro más todavía si se ha alejado de personas de confianza que lo ayudan a sentirse mejor con todo este diagnóstico ciertamente negativo Steven se desborda entonces Greg llega para tranquilizarlo y a apoyarlo como debe ser y creí que si me casaba con ella entonces habría que hacer con mi vida pero eso es algo que debo averiguar por mi cuenta no seas tan duro contigo está bien preocuparse y cometer errores cuando estás averiguando qué hacer con tu vida solo descansa hijo no tienes que resolver todos tus problemas en una noche gracias papá lo atiende cálidamente para tranquilizarlo con su gesto más paternal le cuenta que él también estuvo en una situación de no sentirse seguro por su futuro y lo lleva de paseo para refrescar sus pensamientos con toda la buena intención del mundo Greg lleva a su hijo a conocer el motivo por el que decidió ser el señor primero lo lleva al hogar de sus padres del que escapó hace más de dos décadas y luego le hace escuchar la canción que lo inspiró a soñar en grande todo esto con la finalidad de inspirarlo como él se inspiró hace más de dos décadas evidentemente los casos no son iguales Greg fue criado en prohibición y por eso buscó libertad y Steven fue criado en total libertad y por eso busca estabilidad así que le recrimina a su padre por haberlo criado en una camioneta por nunca haberlo llevado a un médico y por no haberle dado educación académica como cualquier niño normal Steven le dice a Greg que es peor que su madre vuelve a ser un berrinche y estrella la camioneta pudiendo haber causado una lesión grave a su viejo uy no ahora sí que mamón la actitud tóxica de Steven es un no parar evita hablar con Perla Garnet y Amatista sobre su comportamiento tan repentino con la única que quiere hablar es con la misma que despertó sus incontrolables emociones Haspel le demuestra que el motivo de su malestar es que reprime sus emociones más puras más que nada la enorme ira que siente Steven se deja entrenar por Haspel y controla sus emociones mediante la violencia grave error pues recordando todo lo que Haspel le hizo pasar la caga a piña sin compasión cometiendo el acto que tanto repudió en un pasado Steven se deja dominar por la ira y el inmenso poder de su estado rosa expresando una cara de asesino total Haspel tenías razón si estaba reprimiéndome Steven quiebra la gema de Haspel inmediatamente va a intentar curarla con la esencia de los cuatro diamantes y para su alivio la regenera en todo caso la mancha queda como si estuviera en piloto automático Steven se desquita con todos los que influyeron en su depresión actual según va a pedir la ayuda a las diamantes pero solo termina intentando quebrar la gema de la tirana número uno por favor estás asustándome esto es por todo lo que me hiciste pasar Steven ya está descontrolado no sabe qué hacer para evadir los pensamientos negativos que lo carcomen intenta ser falsamente positivo pero solo se estresa más él solo quiere volver a ser el niño que le cantaba a sus amadas galletas de helado que sus días se alegraban al degustar sus rosquillas favoritas que esperaba impacientemente una mochila hamburguesa que le encantaba ir por restos de papas fritas que se emocionaba con cada película de un perro con una hélice y que la mejor parte de su semana era que su viejo le contara una historia mediante una canción lamentablemente está muy lejos de esa nostalgia sus más cercanos ya no lo toman a la ligera y se alarman por su situación Steven solo se deja llevar por sus emociones Steven está corrupto y su corrupción se representa en el Godzilla rosado que acumula todo su malestar Steven no solo repite el desorden emocional de su madre sino que lo magnifica y puede llegar a causar un caos mayor pero es ahora que toma mucho sentido la decisión de Rose de desaparecer para dar vida a Steven Rosa nació extremadamente emocional su personalidad no encajó con la rigurosa sociedad de Gemma empezó a tener desórdenes mentales sus hermanas obviaron su problema no la ayudaron y se reveló porque no tenía escapatoria Steven nació extremadamente emocional tuvo una familia que lo apoyó a cada instante lo aconsejaron en los peores momentos lo ayudaron a pulir su bondad revirtió el pasado liberó la galaxia y ahora todas las cargas del pasado lo han consumido Rose estaba segura que la familia que ella formó guiaría a su pequeño por el sendero del bien y así fue incluso Steven los ayudó a ellos ahora en el peor momento de Steven su familia vuelve a estar para él de cierta manera siendo recompensado por todo el sacrificio que él hizo por ellos pero la pieza que falta es del amor más puro que seguirá floreciendo ese amor que se cultivó en la inocencia que germinó en la tragedia y quedará sus frutos en el futuro Connie no tiene poderes curativos pero su amor predomina encima de la bestia indomable que hay en Steven Steven debiste tener tanto miedo de enseñarnos este lado de ti ahora todos vamos a cuidar de ti del mismo modo en que tú siempre nos cuidas no tengo tus poderes pero Steven se toma unos meses para recuperarse con terapia psicológica ejercicio y juntas con sus seres queridos no es suficiente para aceptar y curar todo lo que hizo pero sí para seguir el consejo de su padre de cambiar el rumbo de su vida y la inspiración que le transmite Connie de ser un profesional en la vida humana con el dolor del alma va a mudarse de la ciudad que lo vio crecer y progresar y con el corazón en la mano tiene que finalizar el ciclo con sus amadas protectoras amigas y hermanas de hecho lo deja para último momento ya que lógicamente no quiere despedirse de Perla Garnet y Amatista agarra valor y les confiesa que se mudará antes le deja a Amatista sus viejas consolas de videojuegos con las que compartieron muchos momentos agradables a Perla le deja el ukelele con el que empezó a tocar música desde niño y a Garnet le deja el álbum de la boda que él mismo planeó con todo el amor que siempre le ha tenido pero increíblemente las chicas aceptan su decisión lo apoyan y se enorgullecen de su decisión Steven queda no nadado y triste porque esperaba una reacción más sensible pero bueno aún tiene que despedirse de Peridot Bismuto y Lapis Lazuli a Peri le deja una de sus camisetas de niño porque fue la primera gema consciente que ayudó a cambiar a Bismuto le deja la vieja y desgastada bandera de la rebelión porque no ha conocido otra gema más Crystal Gem que ella y a Lapis le da una colección de colores para que siga desarrollando su creatividad otra que patraña mejor le hubiera dado el espejo del que la liberó como no también tiene que despedirse de su padre mismo que lo está ayudando a recoger sus posesiones más preciadas de la casa Steven lo sorprende al darle su habitación para que se mude con las chicas muy simbólico Greg no pisaba la casa que él mismo construyó porque las Crystal Gems le prohibían involucrarse en cosas de gemas ahora vivirá con ellas luego de toda la reconciliación además seguirá sintiendo su hijo muy cerca imagino que las gemas van a cambiar a un universo por el otro sabes que tú despegues y que yo me asiente tiene un sentido casi kármico al que no me puedo resistir llegó la hora Steven se despide de su viejo le da un beso a Connie y se abraza fríamente de sus madres indirectas Steven arranca en el auto que le compró su viejo mira una y otra vez por el retrovisor con nostalgia mientras se siguen despidiendo de él desde la lejanía cuando la última montaña cubre a sus seres queridos Steven regresa y le pregunta a Perla Garnet y Amatista el motivo de que estén tan frías las chicas ya no pueden contener sus emociones y explotan en llanto le revelan que no sabían cómo reaccionar ante la despedida y se contuvieron para que Steven no abandone su decisión de conocer la vida adulta sin duda alguna lo van a extrañar Steven es una parte irreemplazable de su vida como la líder que siempre fue para Steven Garnet toma la palabra y le confiesa que ya está planeando su boda con su visión futura sobre todo le asegura que vio muchos adelantos de su futuro y que casi todos estarán presentes para hablar escuchar y simplemente estar con él cuando sea que las necesite te amamos Steven también las amo adiós yo te extraño amigo solo un tiempo más ahora sí Steven se va liberado a afrontar su nueva vida antes de salir de ciudad playa la mayoría de amigos a los que influyó se despiden de él esto lo ayuda a recordar todo lo bueno que ha logrado y continúa feliz hacia su futuro siendo un ser humano y colorín colorado la serie ha terminado con un final azucarado y que no explicó la mierda que había en el cofre fin en fin espero haber transmitido de la mejor manera posible mi visión de una de las leyendas de Cartoon Network que muchos critican en manada sin comprender un mínimo de la misma los que le lanzaron y le siguen lanzando diarrea apestosa son los que me inspiraron a realizar la mejor explicación sobre todo para que se asombren con lo bueno que esconde esta historia animada si han cambiado de parecer luego de zamparse todo este video los felicito porque es de cracks rectificar lo comprendo porque yo mismo detestaba Steamed Universe cuando era la competencia directa de Hora de Aventura juzgué el libro por su portada y la veía como otra serie ñoña sin nada de realismo hasta que me di la oportunidad de verla y descubrí una historia inspiradora con algunos puntos sobresalientes al nivel de muy pocas series en mi libreta seguirá estando lejos de lo mejor que he visto porque debo considerar toda la obra y no solo lo más sobresaliente pero guarda un lugar que me hará recordarla por el resto de mi vida y si le dedico un video tan extenso que no sé si vaya a superar el de Hora de Aventura con Finn y Jake significa que es una historia que se debe conocer a detalle así que espero que lo apoyen mucho lo recomienden por todos lados y más que nada espero que hayan vivido una experiencia única en los comentarios dejaré la dinámica que hacemos en cada video con mis gustos personales nos leemos allá gracias por ver yo he sido Finn y nos vemos en una próxima aventura audiovisual en la próxima aventura